Buenas tardes a los asistentes desde España y buenos días a los asistentes desde Sudamérica. En nombre de Avedila les doy la bienvenida a esta jornada Últimos Avances en Peste porcina africana, organizada conjuntamente con Gold Standard Diagnostics. No quiero quitar tiempo a nuestros excelentes conferenciantes y, por tanto, solo me queda animarles a que conozcan más y mejor Avedila a través de su página web. Como novedades en esta web podrán encontrar, además del anuncio de la presente jornada, la convocatoria del Premio Avedila 2023 y la celebración de nuestro 26 Congreso Nacional en la ciudad de Elche. Muchas gracias por su atención y mi deseo de que disfruten de la jornada. Gracias. Muchas gracias, José Luis, por la introducción. Bueno, yo también quería agradecer, dar la bienvenida a los asistentes a esta jornada online. Y, bueno, pues ya sabéis, vamos a hablar un poquito sobre los últimos avances en Peste porcina africana. Tenemos una tarde muy entretenida y tampoco quiero perder tiempo con una introducción más larga, así que vamos a dar paso a nuestro primer panelista, el doctor José Manuel Sánchez Vizcaíno. Hago una breve introducción del doctor José Manuel. Nació en Murcia y se licenció en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, realizando posteriormente estudios de postgraduado en inmunología y biología en la Universidad de Cornell y en Nueva York. A su vuelta a España se incorpora también al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimentarias, donde ingresó como investigador en el 78 y desarrolló gran parte de su carrera profesional como investigador y director de importantes departamentos y centros. Por ejemplo, tenemos, fue director del Departamento de Biología Animal, director del Departamento de Sanidad Animal y fundador del Centro de Alta Seguridad Biológica BSL3 y BSL3+, de investigación en Sanidad Animal, CISA, desde el 92 hasta 2002. Desde el 2002, el doctor es catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó su labor como docente e investigación en el Departamento de Sanidad Animal y en el Centro de Bisabez de la Universidad Complutense. Así como también es el director del Laboratorio de Referencia de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, OMSA, antiguamente conocida como la OIE, para peste porcina africana y peste quina africana. Sus aportaciones científicas han contribuido notablemente en el control y erradicación de varias enfermedades animales en los cuatro continentes, como ya sabéis. José Manuel tiene además más de 250 publicaciones científicas en revistas de gran impacto internacional. Ha dirigido un gran número de proyectos de investigación muy competitivos, tanto nacionales como internacionales. Es autor de 49 capítulos en libros de prestigio internacional y tiene diversos cursos digitales dedicados a inmunología, enfermedades infecciosas, simulaciones sanitarias, control de PPA y muchos más. Tiene varias condecoraciones y nombramientos nacionales e internacionales. Sin embargo, su interés científico actual se centra en el estudio de la epidemiología y medicina preventiva de las enfermedades infecciosas, tanto en animales terrestres como acuáticos, así como en el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico, vacunas de nueva generación y modelos y nuevas estrategias para su control. Actualmente están varios proyectos de investigación, entre los que destacamos el europeo de BACRIBA y una vacuna contra la peste porcina africana, dotado con más de 10 millones de euros para el proyecto. Y nada, José Manuel, te cedo un poco, te cedo el ordenador para que puedas compartir tu presentación y empezamos enseguida, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ángela, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estar con todos vosotros y agradezco muchísimo a Bedila que me hayáis invitado para estar con muchos compañeros que estoy seguro que estamos hoy compartiendo. Para mí es un placer, como os digo, y un auténtico honor estar con vosotros. Voy a intentar resumiros en un tiempo razonable. Yo sé que Ángela, si no, me cortará porque en eso hemos quedado, pero voy a intentar que sea lo más razonablemente posible para que entendáis primero la complejidad que este virus tiene y por qué ahora hemos logrado entenderlo un poco mejor. La agenda que os había preparado para hoy es la que os comparto ahora, es compartir con vosotros nuestro trabajo, cómo va la vacuna de PPA, buscando siempre que sea eficaz. Disculpa, José Manuel, ¿estás compartiendo? Porque yo no puedo ver tu pantalla. Pues debería de estar compartiendo, por lo menos eso creía. Espérate que voy a... Si es que el botón de compartir... A ver, nadie puede... A ver, a ver, a ver, no sé... ¿Te sabe el mensajito para compartir? Si no, lo vuelvo a intentar. Es que no me ha salido a mí. Yo creía que lo hacías tú ya directamente. A mí no me ha salido. Vale. Yo... Lo en marcha, sí. Lo cambio, me lo vuelvo a poner a mí y volvemos a pasarte a ti para que vuelva a salirte... Ahí lo tienes. Ahí le doy a mostrar la pantalla. Sí. Y así le di antes también. Ahora, perfecto. Ahora sí. Ahora sí te ha mostrado. Exactamente, perfecto. Muchas gracias. Me ha salido un poco rebelde, entonces. Se ha salido un poco rebelde. Está perfecto ahora. Vamos a ver. Entonces, ahora sí la veis. Sí. Perfecto. Perfecto. Pues estaba comentándoos la agenda que tenía preparada para hoy con vosotros, que era compartir nuestro trabajo actual. ¿Cómo va el tema de la vacuna? Que buscamos tres objetivos fundamentales. Que sea eficaz, que sea segura y que sea diva. Las dificultades de la obtención. ¿Por qué son tan difíciles? ¿Por qué nos ha costado tanto? Daos cuenta que yo llevo desde el año 1978 trabajando en Africana y es la primera vez que tenemos la luz sobre una vacuna segura. El punto cuatro es la importancia de la vacunación en este momento. No solo la vacuna, sino que estamos desarrollando sistemas de vacunación y estrategias de vacunación. Luego voy a contaros los resultados que tenemos en la actualidad y, por supuesto, responder a cuantas preguntas consideréis. Mi vida, como muchos de vosotros sabéis, ha sido una vida rodeada de virus, como os pongo aquí. La verdad es que en la mayoría de ellos he trabajado yo sobre ellos, pero hubo un primer virus que fue el que me enamoró el mundo de los virus, que fue el virus de polio. Aquí os pongo esta foto porque es verdaderamente importante, histórica, por lo menos para que entendáis mi trayectoria. Y es que con dos añitos tuve la polio. Vivía yo entonces en Murcia. Y bueno, el virus del polio, pues la verdad es que me hizo leer muchas cosas sobre virus. Y ahí tuve un maestro que no en la distancia, pero sobre todo mi héroe, que fue Luis Paster. Y a partir de ahí, pues me apasionó este mundo. Y desde entonces, pues como veis, he trabajado en cantidad de virus. Mi primer virus con el que empecé a trabajar fue el complejo de leucemia sarcoma, después africana, con clásica, pestequina, lengua azul, mixomatosis, donde hicimos unas vacunas con la hemorrágica, el PIRS, el COVID, en fin, unos cuantos. También en el mundo marino, con morbilivirus, los herpes, los papiloma. Trabajamos mucho con animales con cetáceos. Y bueno, es un mundo apasionante porque a mí me apasionan los virus, ¿no? En la actualidad, yo lo que voy a hablar hoy es solo de estos dos, para no machacaros mucho. Entonces voy a contaros cómo van los temas de PPA que nos tienen verdaderamente sorprendido porque es la primera vez en la historia de esta enfermedad que está en los cinco continentes con mortalidades iniciales rondando el 87 o el 90% y que realmente es un virus complicado como ahora veréis. Y también en el SARS-CoV-2 estuvimos cuando entró, como sabéis, a nosotros lo que más nos preocupó entonces era, por supuesto, el papel que podían jugar las mascotas y las mascotas se infectaban. Y bueno, nos preocupó muchísimo también que al ver que se infectaban pues hubo mucha gente que estaba dejando mascotas, etcétera. Entonces nos pusimos también a buscar una vacuna rápidamente que también conseguimos y que realmente después, al final, pues no hacía falta ya utilizarla, ¿no? Pero ya os contaré sobre eso algo. Y voy a empezar con la PEPA. Como os digo, es que aún la hice yo, este virus es con el que hice yo mi tesis doctoral y desde hace muchos años trabajo en él, pero realmente nunca había visto esta enfermedad como está en la actualidad. En la actualidad está actuando ya en los cinco continentes, por primera vez en los cinco continentes, más de 66 países afectados, en los que observamos diferentes escenarios epidemiológicos y en los que, como os podéis imaginar, ante esas diferencias epidemiológicas, pues no hay una receta única para su control y eso es lo que está dificultando que muchos países puedan llevar adelante un buen programa de control. Como veis, los cinco continentes, sobre todo, bueno, como sabéis, donde empezó arrasando enormemente fue Asia, pero ya nos llevó a Europa, África sigue con su endemismo, pero también sigue sin poder frenar ese endemismo. Luego hizo el salto al continente americano, donde de momento está centrada en Haití y Dominicana, pero que realmente, pues en cualquier momento, pasa a otro lado. Los animales afectados, como sabéis, son doméstico y jabalí, pero en este caso y desde hace unos años, el gran protagonismo lo tenemos fundamentalmente en el jabalí, sobre todo en los países como los nuestros. Como digo, saltó al continente americano, de momento se ha quedado en Haití y en Dominicana, creemos que aquí debió de entrar por alimentación que recibió de ayuda humanitaria de algún país afectado y todavía hemos tenido suerte, todavía no ha pasado al continente, ni al continente norteamericano, ni a la parte sudamericana. Pero las distancias son pequeñas, estamos a mil kilómetros solo de Estados Unidos y a unos 600 kilómetros de América Central. En cuanto a la situación en Dominicana y Haití, es muy complicada, sobre todo en Haití. En Haití la situación es muy compleja, porque como sabéis, hay una situación social y política tremendamente complicada en Haití. Cuando os digo tremendamente complicada, es de verdad, tremendamente complicada. Prácticamente todos los cerdos que tienen además son de traspatio, reciben ayudas humanitarias de países afectados. Creemos que este fue el mecanismo por el que entró primero en Haití y luego en Dominicana, aunque como Haití no declaraba y Dominicana sí declaró, mucha gente piensa que fue primero en Dominicana. y realmente recibo, como digo, la ayuda humanitaria ahora mismo, al ser de diferentes países y muchos infectados, pues es un problema. Y luego una situación ya totalmente endémica en esta parte de la isla. La situación en Dominicana es un poquito mejor, la peor situación la tuvieron cuando les entró, que tuvo una detección muy tardía, es decir, fue muy tarde cuando se dieron cuenta. Esto pasa con mucha frecuencia, cuando se dan cuenta que realmente es peste, a pesar de eso, pues bueno, se diagnosticó y se empezó a utilizar medidas de control, pero la difusión fue amplia y rápida. Hay mucho traspatio también en Dominicana. Utilizan desperdicios alimenticios o alimentarios de hoteles. Sabéis que la Dominicana tiene un turismo enorme, muy importante, entonces los hoteles pues tienen auténticas toneladas de desperdicios alimenticios que son utilizados en el ganado y que lógicamente, pues por esos desperdicios han podido llegar algunos infectados. Muestreo de granjas realizado por ganaderos, no permiten todavía, esperemos que eso se cambie lo antes posible, que sean los veterinarios oficiales los que hagan realmente esa misión. Por ejemplo, cuando tú pides un muestreo a una granja, el ganadero te lo saca, pero tú no puedes, los veterinarios oficiales no pueden entrar, con lo cual es un problema, porque nunca sabes realmente la calidad de esa muestra. Esto se debe a que los ganaderos dicen que como los veterinarios visitan muchas granjas, se la puede entrar la enfermedad a ellos. En fin, es una discusión importante. Para mí este es un punto muy crítico que tiene República Dominicana. Luego la frontera con Haití realmente no es una frontera seria, es una frontera muy permeable y por eso pues estamos caminando hacia un endemismo también en esta parte de la gran isla de la española. En cuanto a la situación en Europa, la situación también es bastante dramática. Como sabéis, llevamos muchos años ya, nadie pensaba que en Europa no íbamos a ser capaces de controlar esta enfermedad mucho más rápido que en los demás. Estamos siendo un poco igual que en el resto de los sitios, va avanzando la enfermedad, se hace endémica en un buen número de países y el principal problema que tenemos aquí también es fundamentalmente la vida silvestre. Se supone el porcentaje, para que os hagáis una idea, el porcentaje de positividad de focos que tenemos en vida silvestre es altísimo, es prácticamente del 90%, mientras que en doméstico tenemos un 10.1. Pero claro, con esta cantidad tan enorme de jabalíes afectados, la probabilidad de que se siga expandiendo la enfermedad en jabalí, incluso salte a doméstico, pues es muy sencilla o muy fácil, porque hay muchísimo cerdo, mucho jabalí, muchísimo, y muchísimo de él está afectado. El jabalí en este momento en Europa está presente en los tres sistemas, que podemos dividir los ecosistemas, que es en el área natural, donde tenemos hasta un 68,1% de porcentaje de positividad y de focos en el área natural del jabalí, en la agroforestal, en la zona agroforestal, tenemos un 30,6% y en la agrourbana, cada día más los jabalíes entran en la zona urbana, cada día más, no ya en la agrourbana, sino directamente en la urbana, donde seguro que los habéis visto buscando abrir contenedores de basura, etcétera, es enorme la cantidad tan grande que tenemos hoy día en las tres áreas. En cuanto al virus, pues la complejidad del virus es enorme, para los que lo conocéis, pues ya lo sabéis, los que no os voy a dar algunos datos para que os hagáis una idea. Primero, es un virus de enorme tamaño, es uno de los virus más grandes conocidos en este momento, tiene 170, 190 kilobases, pares de kilobases, tiene una estructura, hay genes, tiene una estructura muy compleja y de la cual todavía no conocemos. A pesar de que se ha avanzado muchísimo en el conocimiento molecular de este virus, todavía hay lagunas importantes. Un factor que le ayuda mucho a esa complejidad que tiene para poder frenarlo es a su enorme resistencia en el medio ambiente. Es absolutamente, como diría yo, súper protegido. Imaginaros que si veis las membranas que tiene y si veis luego que tiene una doble membrana que protege núcleo y veis que realmente, aunque la membrana externa se pudiera, digamos, romper, todavía mantendría la del núcleo con gran resistencia para no afectar a la acción nucleico. Es decir, realmente es una auténtica fortaleza lo que el virus de africana supone. Por otra parte, pues como os decía, resiste en el medio ambiente cantidad y luego pues hay cepas de alta virulencia y mortandad, pero también que no tienen, no les da tiempo a la respuesta inmune a defenderse, pero también hay, dentro de esa gran variabilidad genética que se encuentra, pues también se encuentran cepas atenuadas, cepas de virulencia más baja, incluso que no producen mortandad en un grupo elevado de animales. Luego tiene una enorme variabilidad genética y antigénica, con lo cual la protección cruzada no siempre es sencilla de encontrar, es decir, para que tengamos una vacuna que realmente sea universal es muy difícil porque no tenemos ninguna proteína que sea la inductora de anticuerpos neutralizantes, como os diré ahora, no hay anticuerpos neutralizantes, con lo cual es un complejo inmunológico bastante complicado el que llega a inducir la respuesta inmune, entonces la variabilidad genética y antigénica todavía no del todo la tenemos controlada, tenemos cepas vacunales vacunas que protegen contra un gran número de antígenos y con un gran número de variantes antigénicas del virus, pero no hemos todavía podido asegurar la protección cruzada con todos los virus circulando. En cuanto al otro problema que tiene enorme es que no produce anticuerpos neutralizantes o los produce en muy baja cantidad y no tenemos una proteína o un grupo de proteínas ligado a él, con lo cual todos los ensayos que hacemos de vacunación nos obliga a hacerlo sin vivo, con lo cual ya imagináis la cantidad de problemas que eso supone tanto en espacio como en tiempo, etcétera, y por supuesto en coste humano y en coste económico. Todo esto es lo que ha hecho la falta o la dificultad para tener una vacuna comercial hasta hace poco. La comparación del VPPA con otros virus, pues como veis su tamaño es, ya os dais una idea, aquí tenéis por ejemplo cuatro virus muy conocidos en el mundo porcino, como es el de Africana, pues fijaros su tamaño, el par de kilobases que tiene, el número de proteínas, más de 50 proteínas, contra PIRS, por ejemplo, con un genoma de 10 con 8 números de proteínas en el virión, con tamaños pues mucho más razonables, o el parvovirus o el circo, virus todos ellos que como sabéis generan problemas en porcino, pero este pues evidentemente es el más complejo, el más difícil y el que más tiempo y esfuerzos nos ha llevado para comprenderlo un poco mejor. Su ruta de transmisión es muy elevada, tiene muchos mecanismos de transmisión, tiene transmisión directa, transmisión por vectores, transmisión indirecta, transmisión directa, se transmite muchísimo por alimento, hoy por hoy es el riesgo mayor que tenemos, el alimento contaminado que sale de países que tienen la enfermedad pero que permiten el sacrificio de animales positivos, que son muchos por cierto, y por supuesto la resistencia que ese virus le da a los alimentos hace que puedan estar viajando por mucho tiempo en barcos o en aviones manteniendo esa capacidad infectiva. Por supuesto también la sangre que es uno de los vehículos mayores de presencia del virus, fijaros que 200 microlitros tienen más de 3 millones de copias de virus para que os hagáis una idea, o sea, con una sola gota la cantidad que podemos infectar, bueno, pues cuando cae en un camión o en alguna otra superficie con su resistencia se mantiene durante mucho tiempo. La sangre, el virus viaja en ella, va pegada a los eritrocitos de tal manera que, ya os digo, una gota de virus tiene cantidad enorme. Por supuesto, cualquier heces o heces hemorrágicas todavía más con una cantidad de virus enorme, cualquier matanza o situación que se hace en la que hay sangre, el medio de contaminación es enorme. Luego tenemos las garrabatas, la Ornithodurus erraticus aquí en España y el Mubata en África que pica a los animales infectados y tiene capacidad de multiplicación de ese virus y de reinfección después. Luego la transmisión, como os decía, aparte de la indirecta es también directa entre doméstico-doméstico, doméstico-jabalí, jabalí-jabalí, jabalí-doméstico. Esta es la situación que como veis es fuerte. Tenemos una buena ventaja o una buena noticia por lo menos y es que la PEPA no es una enfermedad fácil de transmitir por aerosoles, con lo cual ahí tenemos una gran ventaja y desde luego es mucho más difícil transmitirlo que pueda ser la fiebre actosa, la clásica o el PIRS. O sea, alguna buena noticia os tenía que dar. Luego tenemos estos vestores, este es el europeo, este es el que tenemos en España y este es el Mubata que es el que hay en África. Los dos amplifican el virus, pasan de dosis pequeñas a dosis de 17, 18, etcétera, es decir, replican con gran eficacia. En cuanto a la sangre, repetiros, es lo más peligroso que hay, lo cual significa que en cualquier superficie que hay sangre, con las moscas a través de las patitas pueden transmitirlo, más de 48 horas el virus es resistente en las patas, es decir, realmente es un virus complejo, muy muy complicado y con una enorme resistencia. ¿Cuáles son los riesgos que actualmente vemos más? Los riesgos que se ven más es entrada por alimento contaminado, ese es el peligro que más vemos, es decir, hay muchísimo, muchísimo alimento que está saliendo de países afectados que después llegan a basurales, a pedido de las papeleras, a zonas de picnic, sobre todo en los puertos, en los puertos no hay control de las basuras, en los aeropuertos hay bastante control, pero en los puertos muy poco, entonces todas esas basuras en principio van a ir a basurales o a papeleras que lo van a tomar los jabalíes, por eso hay tanto jabalí infectado de tomarlo a través de basuras y estos jabalíes pues entran en contacto con granjas o bien con las granjas de traspatio, que es lo más sencillo, aparte de que también muchos traspatios dan residuos de alimentos para la alimentación, pero también pueden entrarle los jabalíes fácilmente en los traspatios e incluso en las granjas comerciales importantes y con buena seguridad también es posible que eso ocurra. Con lo cual tenemos un ciclo difícil, por un lado alimentación, por otro lado esa alimentación va a jabalíes y a doméstico, esos jabalíes se ponen en contacto con el doméstico aparte de que se mueven a grandes cantidades, a grandes distancias, perdón, con lo cual también ellos dispersan la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, que es una parte muy importante de la vedila, aquí estamos en plena forma, la verdad es que hemos tenido muchísimo trabajo, muchísimo trabajo en diagnóstico, pero hoy por hoy tenemos el diagnóstico muy bien, tanto el serológico como el virológico y molecular, realmente tenemos muchas técnicas, tenemos una capacidad de sensibilidad y especificidad altísima, podemos hacer rápidamente los estudios de moleculares, tenemos claramente también en los estudios de moleculares herramientas moleculares muy buenas como son la PCR, el aislamiento viral, estudiar por hemos absorción tanto en microscopía electrónica como en normal y por supuesto también la secuenciación. En cuanto a las que más se utilizan en serología es el ELISA que lo pusimos por primera vez en España pero para todo el mundo, lo pusimos, el método ELISA lo pusimos por primera vez en el año 1979, lo publicamos y a partir de ahí pues se ha hecho la técnica ideal, técnica que tiene sus kits comerciales, por ejemplo INGENASA los produce, el ELISA también tenemos uno OIE que también es una sensibilidad especificidad muy muy elevada, es decir, en serología estamos muy bien, luego tenemos la técnica de la inmunoperosidasa y también los western blood que también tienen una enorme sensibilidad y que nos sirven muchas veces como técnicas confirmatorias en el momento que tenemos cualquier problema de duda o de razonable duda. En definitiva, como os digo, el diagnóstico pues realmente está muy sano. En cuanto a la situación de la vacuna, la situación es un poquito más compleja, como sabéis las vacunas inactivadas no funcionan, no funcionan, eso significa que los antígenos que necesitamos para que esa inmunidad se produzca no están en superficie y se necesita que hay replicación viral, es decir, nosotros necesitamos incluso con las vacunas que haya replicación, necesitamos esa replicación. Obviamente ya veréis que las atenuadas ya las descortamos hace mucho tiempo pero hemos buscado otros sistemas que ahora os cuento. Es decir, vacunas inactivadas no inducen ningún tipo de respuesta protectiva, las vacunas de subunidades o las vacunas de ADN que se han ensayado respuesta inmune muy débil con lo cual no conseguimos tener un nivel de protección realmente elevado y las vacunas atenuadas han sido siempre desde hace mucho tiempo han sido las que hemos considerado como por lo menos la fuente principal para hacer una vacuna segura porque el problema que tienen las atenuadas es que aunque inducen una protección muy elevada del 92 al 100% tiene problemas de reversión a la virulencia, el problema de seguridad y eficacia en las atenuadas está muy poco balanceado con lo cual realmente pues aquí estuvimos mucho tiempo trabajando atenuando de diferentes formas pero realmente el paso fuerte en las vacunas se da cuando se analiza los avances que ha habido en biología molecular y se empiezan a encontrar genes que están ligados a la protección. Ahora os hablaré de eso pero antes decir que sin embargo antes de que se hicieran vacunas más seguras ha habido también un problema enorme en algunos países que han hecho vacunas o autovacunas en diferentes sitios con virulencias con reversión a virulencia enorme esto se ha usado muchísimo muchísimo en algunas zonas de Asia sobre todo en China fundamentalmente pero también en Vietnam las han vendido como extraordinarias marcadas por Harbin Veterinary Research Institute que es un instituto de mucho prestigio incluso les copiaban las etiquetas para venderlo así o incluso decían que habían sido importadas de contrabando de España y de Vietnam la realidad es que todo esto ha hecho una complejidad enorme en Asia y en particular en China con una cantidad de cepas circulantes tremenda que vienen y provienen de cepas atenuadas que se habían usado para vacuna el complejo que hemos tenido han metido además virus cepas tanto de genotipo 1 como de genotipo 2 en fin esto en el año 2019 y 2020 ha sido un auténtico un auténtico problema que ha dejado muchísimas muchísimas variantes de virus de africana circulando en este momento después pues el tema de la vacuna siempre ha sido un tema muy complicado y que nos ha dado a todos los que hemos trabajado en africana mucho miedo porque como probablemente recordaréis en el año 1968 se hizo perdón en el 65 pero se aplicó después en el 65 se hizo aquí en España 66 en se hizo perdón en el 65 en España en el 64 y 66 en Portugal y en el 68 otra cepa más de Portugal pero eran cepas atenuadas que se habían hecho en el caso de España por pase en macrófagos en el caso de Portugal igual por pase en macrófagos pero estas vacunas efectivamente quedan atenuadas van con todos los genes del virus porque va el virus completo van atenuadas expresan esas proteínas que inducen inmunidad y que pertenecen a unos determinados genes pero también tiene el problema de la reversión a virulencia con lo cual son vacunas que generan unos problemas enormes tanto en Portugal como en España cuando se utilizó con un nivel de portadores y de formas crónicas impresionantes es decir evolucionó muchísimo a formas crónicas esas atenuadas a formas crónicas ahí nos entró a todos el pánico de la vacuna el miedo que ya habíamos visto que luego además ahí en Asia como os he dicho otra vez ha vuelto de tener una vacuna realmente segura por eso a los que trabajamos en esto lo que más nos obsesiona es la seguridad por encima de todo en este tiempo y ya mucho más moderno pues en el año 22 Vietnam saca esta vacuna que es una colaboración con nuestros colegas de Plum Island con un gen concreto ya no usan el virus completo usan solo un gen de una proteína concreta el gen en concreto es este que veis aquí y entonces se hace una vacuna a partir de ese gen que lo fabrica esta empresa y que la verdad es que todavía hay muchas lagunas si realmente fue un fallo de la vacuna o un fallo de la vacunación o una mezcla de las dos cosas el hecho es que cuando se produce esta vacunación en el año 22 es decir hace muy poco lo que hay es una reversión a virulencia enorme se encuentran agentes contaminantes distintos se encuentra una enorme mortandad hasta tal extremo que la empresa productora esta navet retira toda la vacunación porque hay un porcentaje enorme de animales enfermos como te digo como os decía no siempre se ha aclarado bien si aquello fue que se vacunó en zona ya infectada y que además no se cambiaba lo suficientemente la jeringa bueno la aguja también se ha pensado que no que era un problema propio de la vacuna es decir esta digamos que este episodio todavía no no ha quedado del todo aclarado esto también fue otra ducha de agua fría para la gente que bueno que cree en esta vacuna en que se pueda hacer una vacuna en el caso nuestro la primera vez que vimos una posibilidad más bien segura de eso fue cuando nos llega a nuestras manos una variante que fue aislada en Latvia esta variante la detectan nuestros compañeros de Latvia la mandan después al laboratorio europeo de PPA que como sabéis es el CISA ellos también estudian este virus y se dan cuenta que también es una cepa de jabalí que se ha atenuado de forma natural había no ha sido atenuación por cambio en macrófagos por pases sucesivos esta fue la primera vez que hacemos nosotros un ensayo para ver si la cepa atenuada esta realmente mejora a las cepas que estábamos trabajando hasta entonces y dentro del proyecto Backdiva era una de nuestras cepas ideales de presentación la RIE de Latvia también la NHV que es una cepa antigua que se aisló en Portugal y que ahora he puesto ya en rojo porque enseguida nos dimos cuenta que esa no nos iba a funcionar comparación con esta que realmente sí que nos ha dado un resultado excelente a partir de esta lo que se hace son mutantes tenemos dentro del consorcio que generó Backdiva que constituimos en Backdiva somos 16 países 13 de la Unión Europea y externos a la Unión Europea teníamos Rusia hasta que declaró la guerra Ucrania estaba con nosotros a partir de la guerra Ucrania fue invitada a salir del consorcio China y Kenia con lo cual teníamos un grupo muy grande es un grupo muy muy compacto de investigación 16 países 13 europeos tenemos un gran porcentaje de trabajos que estamos todos haciendo en coordinación y ahí fue cuando empezamos a producir mutantes nuestros mutantes los ha producido nuestros colegas de Hungría tenemos unos biólogos moleculares allí excelentes han generado hasta ahora 13 mutantes que yo haya podido tener la posibilidad de estudiar la gran mayoría de ellos en cerdo doméstico y en jabalí el cerdo doméstico como os digo lo trabaja CISA lo trabaja formidablemente bien y también tiene unos resultados que hablaré muy poquito porque hoy Carmina que pertenece al CISA va a hablarnos más de diagnóstico y entonces os diré algunas cosas que puedo comentaros porque estamos muy unidos siempre hemos estado unidos con CISA CISA y UCM pero más en este proyecto que es común y del que tengo yo el honor de coordinar como os digo muchos países mucha gente muy buena en el mundo de la virología en el mundo del porcino en el mundo de la PPA aquí tenéis una foto del consorcio cuando nos reunimos la última vez en el 2019 bueno no nos hemos vuelto a reunir en el 20 pero esta vez esta foto es del 19 y bueno pues el consorcio está vivo alegre feliz y estos son los objetivos que nos propusimos en ese proyecto por un lado como veis lo más importante producir una vacuna segura diva y efectiva para cerdos domésticos y jabalíes preparada para la producción industrial estamos trabajando ahora mismo con dos ramas con dos ramas de aislados que era RIE y NHV hasta hace muy poco hace muy poco ya decidimos que NHV no merecía la pena y nos hemos quedado fundamentalmente con los trabajos de RIE por lo menos en la UCM son cepas atenuadas de forma natural como os decía y en este momento hemos valorado tenemos 12 mutantes de los cuales 10 son de RIE y 2 eran de NHV y de esos 10 hemos valorado como os he dicho antes un número relativamente alto de esos de esos que tenemos valorados algunos nos han dado mejor resultado que otros y ahora os contaré como es el que hoy os voy a contar que lo tenemos prácticamente ya terminado en cuanto además de este tema de protección y de buscar la vacuna por supuesto tenía que ser una vacuna diva este tema de vacuna diva lo llevaba fundamentalmente la gente los colegas nuestros de Ingenasa por supuesto colaborando con nosotros pues para probarlos en jabalíes para probarlos en doméstico etcétera y luego hemos desarrollado nuestro grupo en vida silvestre desarrollado además una estrategia con escenarios diferentes y un sistema de vacunación del que espero que me dé tiempo a hablaros un poco para que veáis cómo usamos esas vacunas ¿no? En cuanto a los ensayos en vivo se hacen como os decía en tres laboratorios fundamentalmente se hacen jabalíes en el nuestro en Italia en Perulla se hace con doméstico y en cisa con doméstico en la realidad es que realmente todos los ensayos empiezan haciéndose en doméstico porque es la especie más sensible y los que mejor resultado tienen en doméstico son los que probamos ya en jabalíes el jabalí tiene una ventaja sobre el doméstico yo eso lo veo mucho porque mis buenos amigos y compañeros de doméstico pues sufren más es menos resistente el nuestro es más resistente y nos permite jugar con unos márgenes más seguros en cuanto a las pruebas de jabalí las hacemos todas como os decía en Visabet en nuestra facultad en la facultad veterinaria de la UCM y como veis bueno tenemos unas instalaciones perfectamente preparadas para ello y desde siempre pensamos que el jabalí debería de tener una vacunación oral porque sería más sencilla la distribución de la vacuna y la vacunación con cebo que por infección intramuscular de todas formas la que tenemos es aplicable de las dos maneras en las dos maneras tenemos protección tanto intramuscular como oral os voy a enseñar ensayos fundamentalmente orales pero también intramusculares elegimos y seleccionamos un cebo que tuviera una palatividad muy buena para los jabalíes hemos conseguido uno que les encanta con lo cual lo comen muy bien no tenemos problema en la administración de eso donde colocamos la vacuna dentro de este cebo los ensayos como os digo los hacemos en dos especies distintas son las dos que os he contado para evitar la reversión a la virulencia es por la que empezamos a hacer mutantes como os digo pues tenemos un buen número de mutantes ¿cuáles son los resultados que hasta ahora tenemos? ahora os voy a dar resultados de un concreto de un mutante que es el delta B son nombres figurados porque como tenemos que protegerlos estamos con las patentes de muchas cosas aunque yo diga delta B realmente es el G no lo puedo decir pero bueno imaginaros es un G y lo que hemos encontrado con una cantidad de 10 elevado a 3 es un 100% sin ningún tipo de efecto secundario en jabalíes con un DIVA test marchando súper bien esto los colegas que nos han preparado el DIVA es decir la gente de Ingenasa ha estado haciendo ensayos con nuestros sueros y tenemos 12 mutantes en marcha de los cuales os voy a hablar sobre todo del que más avanzado está en marcha tenemos estudios de varios mutantes tanto en doméstico como en jabalíes y como os digo en jabalíes sin preoral en doméstico vía inyectable los resultados que tenemos con este mutante delta B son en doméstico del 90 al 100% están todavía en fase de mejorarlo esto más están trabajando en la mejora de esta de esta de esta de esta inmunización con el delta B en doméstico y luego tenemos en el jabalí tenemos protecciones también súper elevadas empezamos con el 92 y ahora estamos ya en 100% y estamos ya en fase final de hacer ensayos no ya en cautividad y en condiciones de campo perdón de laboratorio sino ya vamos a hacer las primeras en condiciones de campo las vamos a hacer en Hungría este año en un gran grupo de jabalíes que estará cerrado para que no se puedan escapar pero que vamos a enfrentarnos después de vacunarlos les vamos a conectar con otros grupos que son infectados en los que hay atenuados menos atenuados virulentos y a esos jabalíes vamos a traerlos de una zona libre de Hungría ahora os lo enseño un poco en las otras diapositivas en cuanto al tema al test de que han hecho nuestros colegas para este proyecto lo han hecho también lo tenemos bajo protección tampoco os puedo contar muchas cosas en el caso para la vacuna lo que hemos hecho ha sido usar genes del virus y un marker un marcador un marcador de tal forma que cuando ponemos la vacuna nosotros vamos a encontrar los diferentes escenarios que os encuentro ahora los animales infectados son negativos al marker porque el marker solo lo tenemos en la vacuna o sea el marcador los infectados serán negativos sin embargo serán positivos a las partículas virales tanto del gen de A como del gen B por lo tanto tenemos dos positivos frente a un negativo que están muy bien bajo control luego los animales vacunados es al revés tendrán un marcador que será positivo y una parte de virus que hemos dejado que será positiva mientras que los negativos son negativos a todo esto ya está funcionando bastante bien en el kit que han desarrollado nuestros colegas y pronto cuando ya esté la vacuna van a ir juntos el kit con la vacuna esta es una visión de nuestros animalarios donde hemos trabajado con jabalíes tenemos tres animalarios como el que veis aquí en el que tenemos vigilancia permanente las 24 horas y por supuesto todos los marcadores posibles para ver de movilidad etcétera etcétera para ver en cuanto haya una sospecha o no sospecha y entrada diaria o cada dos días como mucho a tomar muestras de estos animales y hacer un seguimiento serológico molecular y celular también hemos estudiado porque no lo pedía mucho Europa estaba muy preocupada qué pasaría si un jabalí vacunado saltaba a una granja de doméstico en condiciones naturales pasaría la vacuna y por lo tanto pasaría el doméstico a estar con anticuerpos de PPA o no entonces hicimos un ensayo en el que tuvimos que separar los jabalíes de los domésticos pero diseñamos un sistema en el que podían contactar muchas veces al día de hecho veréis en la siguiente diapositiva me parece que no la he puesto bueno tenemos cantidad de contactos de este tipo cantidad de contactos y por lo tanto nos sirvió muy bien para ver que había transmisión o no había transmisión entonces encontramos de cinco cerditos que tuvieron elevadísimo número de contactos encontramos que sólo uno presentó anticuerpos evidentemente debió tener infección pero no encontramos el virus activo en ese momento esta es la que los estudios de transmisión que tenemos el proyecto por supuesto contempla una vacunación piloto como os decía ahora la vacunación piloto la vamos a hacer en Hungría con vacuna en España estoy muy agradecido a la comunidad de Extremadura que nos va a permitir hacer un ensayo sólo con cebo en Extremadura esto es muy importante para nosotros también porque queremos comprobar que nuestro sistema de captura de los jabalíes nuestro sistema de inmunización con el cebo etcétera nos funcionan bien antes de ir a Hungría hacerlo ya de forma definitiva entonces la verdad es que agradezco mucho a la Junta de Extremadura que nos vaya a permitir hacer esto de hecho ya estamos en ello estamos trabajando ya en Extremadura este ensayo está ya en marcha aquí lo que se ha hecho obviamente es sólo poner a los animalitos con el cebo ¿por qué? porque España no se puede permitir que hubiera un jabalí con anticuerpos positivos a PPA aunque fuera de la vacuna de PPA pero obviamente eso no interesa a nuestro país y por eso no tenemos nada nada más que el cebo pero sí que nos ha ayudado a tener un sistema de captura etcétera que ahora os enseñaré bastante bueno y luego hemos logrado un acuerdo con el ILRI en África para probar también en el Facochero y en el Buspix la vacuna y eso lo vamos a ensayar este año también en Kenia con la vacuna en las instalaciones que tiene en Nairobi el ILRI vamos a ensayarlo allí estas son algunas de las fotos que ya podéis podríais ver ahora mismo en la zona que estamos trabajando aquí en España y como veis bueno como los capturamos como los marcamos etcétera aquí como os digo en España no los vacunamos pero sí que vamos a tener aquí no hemos traído la de vacunación pero sí que vamos a ponerla en Hungría este es el ensayo que estamos haciendo en Cáceres estamos haciendo como os digo básicamente todo lo que es captura movimiento de los vacunados cómo se mueven llevan todo su microchip podemos seguirlo tenemos cámara de fotogrampeo en todo con lo cual nos está ayudando este estudio como no os podéis imaginar a entender bien cómo se mueven después de la vacuna cómo ellos alcanzan distintas zonas cómo los podemos monitorizar porque eso a la hora de que vacunemos ahora ya con la vacuna real pues nos da mucha seguridad de saber cómo podemos controlar todo todo lo de los animales vacunados entonces bueno esto se está haciendo ya llevamos casi un mes en Extremadura con este con este estudio y este es el que tenemos preparado para Budapest para 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 vacunarlos y marcarlos con el radio tracking el microchip etcétera vamos a estar instalando alrededor de 28 cámaras para cubrir los 5000 hectáreas que es donde vamos a trabajar en este sistema y esto es en la zona donde vamos a utilizar donde vamos a vacunar a los facocheros en el IRI está en Nairobi en Kenia en cuanto a la producción de la vacuna pues en un principio nosotros empezamos con los aislamientos vacunales como es lógico en macrófagos en leucocitos pero evidentemente teníamos que pasarlo a línea celular si queríamos obtener una vacuna cómoda y segura no podemos tener una vacuna en macrófagos no aunque en principio empezamos a con las cepas a estudiar en macrófagos no ya va activa hemos identificado en vaciva algunas líneas celulares en las que ya vemos que trabajan nuestros nuestros mutantes que se pueden adaptar muy bien ahí y ahora tenemos ya producción en BSL2 o BSL3 estamos ahí viendo donde la vacuna en gran escala se va a poder hacer si en BSL2 o BSL3 y ya se han establecido muchos procedimientos para que esto vaya a funcionar en un futuro próximo como producción ya industrial la vacuna se va a producir tanto en el sistema congelado como en la situación más estable estamos estudiando los dos sistemas para ver la más estable y elegir la más estable para nuestra vacuna pero se va ahora se está haciendo en los dos lados como congelada y más bien en fresco y esto es lo que os quería contar básicamente he ido un poco rápido para que nos den tiempo a poder contestar a vuestras preguntas y antes de empezar con las preguntas quisiera agradecer enormemente en el caso nuestro a todo Bad Diva y a todos sus partners en el caso particular mío también al grupo nuestro de la Universidad Complutense y como no a Bedila por invitarme a estar con los focos esta tarde espero no os haya dormido en esta hora crítica que es la hora de la siesta pero espero que alguno haya quedado bien y por supuesto a todos vosotros por vuestra atención y vuestro cariño muchísimas gracias de corazón gracias gracias muchísimas gracias José Manuel súper interesante la presentación o sea que muchísimas gracias por tu tiempo ya sé que era una hora así un poco regular pero bueno intentamos también llegar a Sudamérica y para ellos es más tempranito bueno pues las preguntas se harán al final de todo el webinar con lo cual tenéis un apartado donde podéis poner preguntas se leerán las preguntas y las leeremos en alto para que los ponentes puedan responderlas pero será al final del todo ¿de acuerdo? y nada pues muchísimas gracias José Manuel nos vemos luego Ángela muchas gracias nos vemos y gracias a ti y doy paso ya a nuestro siguiente panelista nuestra siguiente panelista es la doctora Carmina Gallardo voy a hacer una breve introducción también pues nuestra siguiente panelista es licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid también y doctora en ciencias su especialidad es en biología molecular con la tesis titulada desarrollo de los nuevos métodos de diagnóstico serológico y molecular de la peste por fin africana desarrollado en el centro de investigación en sanidad animal CISA ENIA te voy a dar acceso ya a la pantalla Carmina así puedes ir poniendo tu desde 2003 hasta 2009 trabajó en el International Research Livestock Institute ILRI en Nairobi y Kenia en colaboración con el CISA y NIA CISA desarrollando estudios de investigación en materia de diagnóstico y epidemiología molecular y de transferencia de tecnología sobre PPA en regiones de África subsahariana desde el 2009 la doctora Gallardo trabaja en el CISA y NIA CSIC coordinando las actividades técnicas del laboratorio de referencia de la Unión Europea para la PPA y del centro de referencia de la FAO desde el 2011 cabe destacar las contribuciones del diagnóstico de la PPA con el desarrollo de nuevos métodos de detección y de genotipado las tecnologías desarrolladas son utilizadas como técnicas de referencia internacionales para el diagnóstico y la pediología molecular de la PPA y están incluidas en el manual de la OMSA de la edición de 2021 ya muy reciente y en el manual para veterinarios de la FAO ampliamente utilizado por los servicios veterinarios a nivel mundial y traducido a siete idiomas diferentes también cabe mencionar su trabajo de investigación sobre el desarrollo de vacunas contra la PPA estudios de patogenicidad y evolución de virus a lo largo de su carrera la doctora Gallardo ha estado involucrada con más de 30 en más de 30 proyectos de I más I nacionales e internacionales en materia de PPA como resultado de estas colaboraciones ha producido más de 260 publicaciones científicas y técnicas y 217 presentaciones en congresos ha presentado también conferencias y reuniones internacionales y además ha participado en más de 40 cursos internacionales sobre la PPA organizados en Europa África Asia América Central y del Sur y a menudo su coordinadora desde 2014 está incluida dentro del grupo de expertos de la Unión Europea de Peste Porcina Africana participando en los equipos veterinarios de emergencia comunitaria como respuesta a los brotes de PPA en Europa y en las misiones de la FAO como respuesta a los brotes recientes en América y sin más Carmina te cedo la palabra muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias Ángela ¿se puede ver la presentación? Sí se puede ver tu presentación perfectamente Vale muy bien bueno pues buenas tardes a todos los que están en España y buenos días a la gente que está en América yo lo primero que quería es daros las gracias a Bedila por haberme invitado y por poder compartir los estudios que estamos realizando dentro del laboratorio de referencia de Peste Porcina Africana en materia de diagnóstico que es nuestra especialidad por eso somos los laboratorios de referencia precisamente de la Unión Europea y de la FAO en temas de diagnóstico hay algunas cosas que ya habrá comentado José Manuel y que me la voy a intentar saltar un poco más rápido pero me voy a centrar sobre todo en todo lo relacionado con el diagnóstico ya que a falta de una vacuna aunque estamos cada vez más cerca de ella el diagnóstico de la Peste Porcina Africana sigue siendo hoy en día una herramienta fundamental para controlar la enfermedad en el contenido de esta presentación voy a hacer una breve actualización de la situación actual un poco rápida yo os digo porque la ha comentado José Manuel una breve actualización de lo que es el virus desde un punto de vista genético y de los diferentes tipos de enfermedad que inducen las regiones afectadas una actualización de las técnicas de diagnóstico de las técnicas actuales y de las que se están desarrollando sobre todo con los últimos avances en el diagnóstico bueno esto ya lo sabéis perfectamente que hasta el año 2007 la Peste Porcina Africana solo estaba endémica en Cerdeña lo que era en Europa y en los países de la África Subsahariana teníamos un momento de tranquilidad pero esto cambió radicalmente cuando en el 2007 se produce ese gran cambio epidemiológico sobre todo en Europa cuando aparadece la Peste Porcina Africana el virus en Georgia en el 2007 procedente del este de África a partir de aquí la Peste Porcina Africana el virus expande rápidamente por los países vecinos Georgia Armenia Azerbaiyán Rusia Ucrania y Bielorrusia desde el 2007 hasta el 2013 afectando tanto a los cerdos domésticos pero sobre todo a los jabalíes así en el 2014 cambia la situación en la Unión Europea y se producen los primeros casos de Peste Porcina Africana en Lituania y en Polonia en jabalíes y en jabalíes debido al movimiento de estos jabalíes infectados desde Bielorrusia donde se desconocía totalmente la situación de la Peste Porcina Africana esto fue en el 2014 aquí tenéis desde el 2014 hasta esto está actualizado esta semana hasta mayo del 2023 14 países de la Unión Europea se han visto afectados y como ha dicho José Manuel el jabalí es el principal problema más de 50.000 casos en jabalíes frente a los 7.000 brotes en cerdo doméstico el último país afectado dentro de la Unión Europea ha sido Italia y recientemente además se ha producido un hecho muy significativo y es que la Peste Porcina Africana ha dado un nuevo salto de 800 kilómetros y se ha extendido a una nueva zona de Italia al sur de Italia como bien sabéis otro gran punto de inflexión en la epidemiología de la Peste Porcina Africana fue en agosto del 2018 en agosto del 2018 la Peste Porcina Africana se detecta en China China es el primer productor mundial de cerdos como bien sabéis simplemente como dato en sólo un año se destruyeron debido a la Peste Porcina Africana 43,5 millones de cerdos con unos costes de más de 100 billones de dólares os podéis imaginar lo que esto supuso para el primer productor de cerdos desde agosto del 2018 hasta mayo del 2023 la Peste Porcina Africana ha estado imparable también en Asia con 17 países afectados y como bien sabéis en julio del 2021 se produce otro gran salto y es la aparición en América en Haití y en República Dominicana hoy se puede considerar la Peste Porcina Africana desde una única introducción en el 2007 como la pandemia de la sanidad animal desde el 2007 hasta el 2023 73 países se han visto afectados de los cinco continentes ¿Cómo podemos combatir entonces esta gran amenaza esta situación ya no sólo amenaza en determinados países si todavía no tenemos una vacuna aunque cada vez estamos más cerca todavía no existe una vacuna? Pues es fundamental y creo que ha sido uno de los grandes fallos que hemos tenido en los últimos años es que hay que conocer el virus y la enfermedad los mecanismos de transmisión las características genéticas biológicas y muy importante la evolución en las áreas afectadas este Porcina Africana no sólo es un virus virulento que mata al 100% de los animales como ahora vamos a ver y esto lo tenemos que conocer tenemos que conocer qué es lo que está afectando a los países afectados esto nos va a facilitar la detección temprana basada en la aplicación de programas de vigilancia efectivos prevenir va a ser siempre mejor que curar qué sabemos del virus desde un punto de vista genético como ha comentado José Manuel es un virus de gran tamaño entre 170 y 193 kilobases es un virus enorme y hasta el momento desde un punto de vista genético se han identificado 24 genotipos pero hay que destacar que esta clasificación en genotipos se basa en el análisis de una pequeña región del genoma del virus sólo se analizan 257 pares de bases del extremo carboxy terminal de la proteína P72 es una porción muy pequeña es una clasificación meramente genética en el África subsahariana donde el virus lleva más de un siglo tenemos una gran variabilidad genética con todos los genotipos presentes esto se debe fundamentalmente a la presencia del ciclo selvático sin embargo el causante de la actual epidemia tanto en Europa como en Asia y el genotipo causante de la epidemia en América pertenece a un único genotipo el genotipo 2 aunque se ha detectado el genotipo 1 en Asia en el 2020 asociado a brotes en cerdo doméstico como ha comentado José Manuel el descubrir este genotipo 1 en Asia se debía fundamentalmente al uso de vacunas ilegales que están basadas en virus vivos atenuados esto se ha descubierto por la similitud genética con los virus de Portugal en concreto el NHV de la década de 1960 que se usa como prototipo vacunal es muy importante tener en cuenta que el genotipo es un concepto molecular no está asociado ni a virulencia ni a sintomatología clínica solo como dato los aislados del genotipo 2 cuando se analiza el genoma con completo del virus tienen un porcentaje de homología entre ellos de alrededor el 99% esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que desde un punto de vista clínico da igual el genotipo que esté circulando que peste porcina africana siempre va a ser peste porcina africana la manifestación clínica va a depender no del genotipo que esté circulando que no tiene absolutamente nada que ver sino de otros parámetros como los virus las dosis la virulencia la ruta el huésped enfermedades concomitantes es muy importante reconocer la enfermedad en el campo y ver cómo está evolucionando la enfermedad en el campo porque desde un punto de vista clínico la peste porcina africana se manifiesta de diferentes maneras creo que esto va a hablar Teresa en la siguiente charla así que solo lo voy a nombrar que desde un punto de vista clínico vamos a tener formas hiperagudas que son producidas por virus altamente virulentos y que originan una alta mortabilidad hasta formas agudas subagudas y crónicas en las patogénesis de la infección causada por virus altamente virulentos vamos a tener la muerte de los animales que se puede producir entre 24 y 72 horas después de la infección incluso sin la manifestación de sintomatología clínica por el contrario va a existir una evolución clínica de la peste porcina africana en las zonas afectadas cuando la peste porcina africana el virus entra por primera vez en un país o en una región que está libre de la enfermedad los cuadros que se van a dar en la población van a ser unos cuadros normalmente agudos o hiperagudos si no se radica al principio como se ha visto y como se está viendo en todas las regiones afectadas lo que pasa es que existe un porcentaje al principio muy bajo entre un 2 y un 10% de animales que van a sobrevivir a la enfermedad estos animales que sobreviven a la enfermedad van a mantener el virus en diferentes órganos teniendo una viremia intermitente están además protegidos contra una infección secundaria producida por virus relacionados y van a constituir una fuente potencial de infección tanto para el medio ambiente como para los animales esto lo que va a dar lugar es que existan diferentes virus cocirculando en una misma región en las zonas endémicas al existir diferentes virus cocirculando en las zonas endémicas en una población determinada como ha ocurrido con los jabalíes va a ocurrir una evolución natural del virus dando lugar a la operación de formas menos virulentas a lo largo del tiempo estas formas menos virulentas son difíciles de reconocer en el campo ¿por qué son difíciles de reconocer en el campo? porque no cursan con una sintomatología clínica como puede ser la que origina los virus altamente virulentas o los virus moderadamente virulentos van a dar un tipo de infección crónica o subclínica van a aumentar los supervivientes a la infección y por lo tanto van a aumentar los posibles portadores inaparentes del virus esto ya se ha visto en las regiones afectadas tanto en la Unión Europea como en Asia es muy importante destacar desde un punto de vista de diagnóstico que una característica común en los virus atenuados son las mutaciones que tienen lugar en el gen que codifica para la proteína responsable de la hemabsorción la mayoría de estos virus atenuados van a ser virus no hemabsorbentes es muy importante identificarlos en el campo ¿qué tipo de infecciones van a producir? infecciones subclínicas y de tipo crónico y como os he comentado estas infecciones son muy difíciles de reconocer en el campo muchísimo más y estamos hablando del caso de los jabalíes infectados ¿cómo podemos entonces realizar esta detección temprana? para realizar esta detección temprana el diagnóstico es fundamental tenemos los tres pilares reconocer la enfermedad en el campo identificando qué tipo de infecciones están produciendo los virus circulantes esto se tiene que realizar con un buen diagnóstico de laboratorio y se tiene que acompañar con los datos epidemiológicos basándonos en estos tres pilares tendremos unos programas de vigilancia efectivos debido a las características de la enfermedad por supuesto la vigilancia pasiva es fundamental sobre todo en aquellos sitios donde la peste porcina africana está afectando a los jabalíes ya que es muy importante encontrar las carcasas de los animales muertos en el bosque la vigilancia pasiva es fundamental para la detección temprana pero como os he comentado dada la evolución clínica de la enfermedad y dado que existe una determinada proporción de animales que sobreviven a la infección la vigilancia activa también es muy importante y nos va a dar información muy valiosa sobre la evolución de la enfermedad en una determinada zona y con ello se pueden implementar a través del diagnóstico de estudios epidemiológicos medidas de control mucho más eficaces por lo tanto la vigilancia si nosotros queremos que tenga éxito tiene que estar acompañada de un diagnóstico rápido y adecuado de laboratorio el diagnóstico de laboratorio siempre va a ser esencial en el control de la enfermedad y mucho más en la situación en la que estamos en la que está afectando sobre todo nulo para la población silvestre y no tenemos una vacuna estas son las bases para un buen diagnóstico lo primero y fundamental saber qué muestras tenemos que analizar coger y analizar emplear test validados y apropiados para cada tipo de muestra qué flujo de trabajo tenemos que seguir es decir si estamos en una zona libre si estamos luchando contra un foco si estamos en una zona endémica y muy importante la interpretación de los resultados una correcta interpretación de los resultados de diagnóstico nos va a dar muchos datos de cómo está la enfermedad y cómo está el virus circulando en las determinadas regiones de las muestras en esta diapositiva yo creo que eso ya más o menos todo el mundo lo sabe que las muestras Diana de la peste porcina africana son sobre todo el suero para temas de serología en esto es muy importante el estado de la muestra sobre todo en el tema de ELISA ya que las muestras hemolizadas afectan negativamente a las pruebas serológicas la sangre sigue siendo la muestra de lesión la sangre completa aquí es importante destacar que con anticoagulante pero evitando el uso de heparina porque produce inhibición de la técnica de la hemoxerción y los órganos Diana como son el bazo el pulmón el riñón las amígdalas el corazón los ganglios y muy importante en la vigilancia de los jabalíes la médula ósea de hueso largo o esternón pero para poder realizar un diagnóstico fiable no solo tenemos que saber qué muestras tenemos que coger sino que estas muestras las tenemos que aplicar con métodos de diagnóstico adecuados en función de la situación epidemiológica y de lo que nosotros queramos determinar si estamos luchando contra un foco o no para la detección temprana por supuesto la PCR es la técnica de elección la PCR tanto la PCR convencional y sobre todo la PCR en tiempo real están ampliamente validadas nos van a permitir la detección temprana de la enfermedad en todo tipo de muestras esta técnica es la técnica recomendada para la investigación de los brotes la vigilancia para realizar tanto pruebas individuales como de rebaño y para permitir el movimiento desde zonas restringidas otras técnicas para la detección del virus de la peste porcina africana es la técnica de aislamiento viral e identificación mediante la hemabsorción en cualquier tipo de muestra esto nos servirá sobre todo para confirmar un brote primario y para determinar las características biológicas de los aislados hay que tener en cuenta como os he dicho al principio que no todos los aislados son hemabsorbentes hay muchos aislados no hemabsorbentes o algunos aislados no hemabsorbentes que tienen gran importancia en la epidemiología de la enfermedad ya que van a dar lugar a los virus atenuados existen también técnicas de detección de antígeno como la inmunofluorescencia directa o el ELISA del antígeno comercial pero en este sentido en las técnicas de detección de antígeno todas las técnicas que existen en la actualidad presentan una baja sensibilidad y se recomienda su uso en paralelo con las pruebas de detección de anticuerpos si bien sí que van a servir en el caso de que existan sintomatología clínica para luchar contra los brotes agudos de la enfermedad la detección de anticuerpos nos va a servir para detectar los supervivientes y esto es importante porque estos supervivientes pueden ser posibles portadores del virus de la peste porcina africana por supuesto el ELISA es la técnica de elección tanto en suero como plasma para vigilancia epidemiológica los ELISA comerciales están ampliamente validados para el análisis de muestras de suero y de plasma pero hay que tener en cuenta ahora hablaré de ellas que existen muchas últimamente en los últimos años se están analizando muchas muestras alternativas como sudados de tejidos fluidos orales etcétera hay que tener en cuenta que no todos los ELISA valen para analizar este tipo de muestras esto requiere estudios de validación de campo no hay que olvidar que un diagnóstico es fiable si se aplica el tipo de muestra apropiada en el test apropiado muestras hemoizadas producen relaciones falsas positivas en muchos de los ELISA comerciales tenemos también tres muestras de confirmación y las más importantes y que se están utilizando más en la actualidad es sobre todo la técnica de la inmunoperoxidase indirecta ¿por qué? porque podemos analizar un gran número de muestras de todo tipo con este tipo de muestras es igual que la inmunofluorescencia indirecta podemos analizar suero plasma estudios de tejidos fluidos porcinos y esto es muy importante porque nos va a permitir en los estudios de vigilancia epidemiológica determinar el momento de la infección determinar el momento de la infección si realizamos en paralelo en una misma muestra por ejemplo si recibimos un tejido y realizamos tanto el diagnóstico serológico como el diagnóstico virológico vamos a poder determinar en qué momento por ejemplo en una explotación se ha introducido el virus de la peste pocina africana determinando el tiempo de infección como he comentado anteriormente en los últimos años han puesto muy de moda y también debido a las condiciones en las que se están obteniendo las muestras por ejemplo de los jabalíes en el caso de los jabalíes afectados muestras alternativas en estas diapositivas que os voy a mostrar a continuación os he hecho un breve resumen de los estudios que se han realizado de muestras alternativas en relación a las muestras clásicas existen muchas muestras alternativas que se están utilizando en la actualidad como isopos de sangre seca papeles de filtro con sangre muestras fecales isopos orales nasales y rectales u de carne diferentes opciones a base de cuerdas o muestras de oreja mediante biopsias o esponjas secas para determinar la contaminación medioambiental esto está siendo muy útil en determinadas situaciones en las que es imposible acceder a muestras normales como puede ser el suero o la sangre pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de muestras que se analizan y en qué tipos de test se analizan en la actualidad las muestras que más se están utilizando son los isopos tanto de sangre de tejidos orales nasales y fecales tanto para la detección de virus como para la detección de anticuerpos aquí os voy a mostrar en estas diapositivas los principales resultados y conclusiones a las que se han llegado con estos estudios en la evaluación en este caso de isopos orales y de heces para el diagnóstico de la peste porcina africana por PCR en tiempo real en esta diapositiva como podéis ver se hizo un estudio en el que se analizaba el porcentaje en el que se podían detectar el virus de la peste porcina africana en diferentes tipos de muestra en muestras de sangre que es la muestra de elección en muestras orales orofaringias y en muestras fecales en verde esto se hizo en un estudio experimental en el que se utilizaron diferentes aislados tanto virulentos moderadamente virulentos como atenuados y fue muy interesante porque como podéis ver en esta diapositiva el virus de la peste porcina africana se pudo detectar en muestras orofaringias incluso antes que en muestras de sangre que las veis aquí en rojo independientemente del aislado que estuviese circulando a tiempos tempranos de infección esto es muy importante esto lo que quiere decir es que las muestras orofaringias pueden ser un tipo de muestra muy relevante los isopos orofaringios para el diagnóstico precoz de cerdos infectados independientemente de la cepa que esté circulando esto se puso de manifiesto sobre todo en animales infectados con virus atenuados hay animales con virus atenuados que en viremia es decir cuando estamos analizando las muestras de sangre mediante PCR dan un resultado negativo y sin embargo sí que vamos a poder detectar el virus de la peste porcina africana en este tipo de excreciones orales y nasales pero la sangre sigue siendo la muestra de elección en la vigilancia pasiva ¿por qué? porque la eliminación a través de las secreciones de las muestras orofaringias como podéis ver en esta diapositiva tiene lugar en un periodo de tiempo más corto que la sangre se detecta a tiempos tempranos pero se elimina mucho antes sin embargo la eliminación del virus de la peste porcina africana en las heces solo se limita a la fase aguda de la infección es decir si tenemos un brote altamente virulento y presencia de hemorragia en heces si no las muestras de heces no se iban en los programas de vigilancia pasiva y activa sobre todo si no sabemos qué tipo de cepas están circulando y estamos simplemente en programas de vigilancia en zonas endémicas estas muestras no se recomienda otro tipo de muestras que se está utilizando ampliamente son hisopos de sangre tanto para la detección de anticuerpos como para la detección del genoma del virus en esta diapositiva podéis ver en rojo la comparación del porcentaje de detección en sangre y el porcentaje de detección en hisopos de sangre el porcentaje de concordancia entre la detección en ambos tipos de muestras fue muy alto por lo tanto estas muestras que se están utilizando ampliamente es una muestra alternativa para complementar el diagnóstico del virus combinando ambos métodos tanto el diagnóstico serológico como el diagnóstico virológico pero no hay que olvidar que si se puede coger sangre la sangre sigue siendo la muestra de elección para la detección del virus de la peste porcina africana como conclusión a las muestras alternativas en comparación con las muestras clásicas los hisopos orofaringios o de sangre han demostrado ser las muestras alternativas más prometedoras y podrían detectar el virus y también los anticuerpos aunque los resultados de sensibilidad van a depender de la virulencia de la cepa aquí y lo quiero puntualizar como luego puntualizaré con otros tipos de test que se están desarrollando en la actualidad se necesitan más estudios de validación de campo en las determinadas lesiones afectadas en general y como ha comentado José Manuel sí que tenemos muy buenas técnicas de diagnóstico están validadas internacionalmente y nos van a permitir dar un diagnóstico fiable en los países afectados el éxito de los planes de vigilancia va a depender de la aplicación como he dicho de las muestras con el test de diagnóstico adecuado y esto nos va a dar una información fiable para el control de la enfermedad siempre teniendo en cuenta si estamos en un país libre en un país endémico o luchando frente a un brote nos va a permitir determinar la dinámica de la infección si estamos luchando contra un brote el flujo de trabajo es claro la técnica de elección siempre va a ser la PCR la PCR existen métodos de PCR muchísimos métodos comerciales que están validados los métodos de la musa por supuesto son muy sensibles y específicos nos va a permitir detectar el virus de la peste porcina africana en cualquier tipo de muestra independientemente del estado de la muestra eso no ocurre por ejemplo en aislamiento viral si nosotros recibimos una muestra de una sospecha clínica y nos da positiva PCR es positivo a peste porcina africana podemos confirmar el brote si es un brote primario hay que tener en cuenta hay que realizar estudios adicionales de aislamiento viral y genotipado pero ¿qué pasa si tenemos un resultado negativo? ¿qué pasa si tenemos un resultado negativo a PCR? entonces decimos que no está la peste porcina africana si es negativo a virus ya está descartamos la presencia de PPA ¿cuál es el siguiente paso? sobre todo si estamos en sitios donde está circulando el virus de la peste porcina africana lo siguiente que tendríamos que hacer por supuesto es lo que siempre intentamos nosotros remarcar en el laboratorio europeo de referencia la detección de anticuerpos afortunadamente con el tipo de técnicas que tenemos en la actualidad tanto con el ISA como con la IPT con la IFI podemos analizar cualquier tipo de muestra si estas muestras nos dan negativos anticuerpos frente a peste porcina africana es que no tenemos el virus circulando ni ha estado circulando pero si es positivo lo que tenemos que considerar es que estamos detectando animales que han sobrevivido a la infección y pueden actuar como posibles portadores del virus y estos animales hay que considerarlos en la epidemiología de la enfermedad porque la información que tenemos del diagnóstico nos va a permitir la detección temprana diciendo si es positivo y negativo pero también nos va a proporcionar una información epidemiológica determinando la evolución clínica y el tiempo de infección desde cuando lleva el virus circulando en una determinada explotación en un determinado país o en un determinado área la interpretación de los resultados es esencial para el control de la enfermedad en estas gráficas tenéis la dinámica de la enfermedad en función del tiempo de infección a tiempos tempranos de infección el virus va a ser fácilmente detectable mediante PCR de alta carga viral sin embargo la enfermedad va evolucionando aparecen virus moderadamente virulentos o de baja virulencia y aparecen los supervivientes en este caso lo que vamos a tener es una PCR débil con títulos muy altos de anticuerpos y os quería poner esta diapositiva porque esto es un patrón totalmente distinto en cuanto al patrón de diagnóstico relacionado con la infección con los virus atenuados recordad que estos virus atenuados producen infecciones crónicas o subclínicas muy difíciles de identificar en el campo y es que en este caso la viremia puede ser negativa o incluso muy débil al comienzo de la infección y estos aislados se caracterizan porque inducen en el animal infectado un alto título de anticuerpos incluso a tiempos muy tempranos de infección después de la semana de infección estos animales sí que van a ser portadores del virus durante un tiempo determinado y no vamos a ser capaces de detectarlos mediante PCR por lo tanto aquí la serología es muy importante es decir vamos a tener interpretando los resultados de este diagnóstico diferentes escenarios si combinamos los resultados de detección de virus con los de detección de anticuerpos y tenemos un resultado débil en PCR y negativo en serología quiere decir que estamos ante una infección temprana menor de 7 días el animal se ha infectado recientemente aún no ha sido convertido y aquí es importante porque incluso los signos clínicos pueden no ser muy evidentes pasamos a la siguiente situación a la siguiente parte de la gráfica en la que tenemos que es claramente positivo por PCR en el ISA todavía da negativo es menos sensible que el IPT o que la inmunofluorescencia indirecta y en IPT o inmunofluorescencia indirecta no está positivo aquí estamos ya con una infección que todavía es temprana entre 7 y 10 días el animal se ha infectado recientemente pero ya son visibles la sintomatología clínica y se ha iniciado la seroconversión aquí estamos en la situación más fácil desde el punto de vista del diagnóstico que es PCR positivo y positivo con todas las técnicas de detección de anticuerpos en este caso estamos en una infección en curso mayor a 10 días el animal sigue virénico con signos clínicos y ya ha seroconvertido finalmente estamos en la última situación en la parte derecha de las gráficas que os he mostrado anteriormente que es que tenemos un resultado débil o negativo a PCR y es muy positivo tanto por las técnicas del ISA como por todo tipo de técnicas serológicas aquí lo que tenemos es tres situaciones diferentes podemos estar ante una infección que ya ha pasado más de un mes el animal se ha recuperado de una infección aguda y sobre todo subaguda y no presenta signos clínicos de la infección podemos estar ante un caso de reinfección a un animal superviviente que se vuelve a reinfectar otra vez o a un animal infectado con una cepa atenuada con o sin setomatología clínica pero siempre desde un punto de vista no muy específico estos animales supervivientes o infectados con cepas atenuadas son positivos en anticuerpos pero negativos en PCR hay que recordarlo siempre y ¿tienen estos animales la capacidad de infectar una población libre? este es el kit de la cuestión ¿qué papel juegan estos animales en la epidemiología de la enfermedad? pues por los estudios que se han ido realizando experimentales sobre todo se ha visto que los animales que sobreviven a infecciones agudas y subagudas excretan el virus por secreciones orales desde 22 a 30 días y en la sangre desde 44 hasta 60 días que es dos meses durante este tiempo claramente van a ser portadores del virus también se ha visto la presencia del virus en tejidos y esto es muy importante en cuanto a los órganos diana porque se ha visto que el virus se elimina más o menos rápidamente de los órganos diana como la médula ósea el bazo o el riñón esto tiene lugar más o menos en un mes pero va a persistir durante más de dos meses incluso se ha visto hasta cuatro meses en otros sitios de replicación primarios como las amígdalas y los ganglios linfáticos o en sitios de replicación secundarios como los tejidos intraarticulares sobre todo en el caso de infecciones crónicas es por eso que estos tejidos también deberían considerarse en los programas de vigilancia en aquellas zonas endémicas para detectar los portadores porque no sólo se ha detectado el virus por PCR y esto lo quiero aclarar también se ha conseguido aislar virus de este tipo de muestras con lo cual se indica el potencial portador de virus vivo en estos animales como hemos visto por tanto el diagnóstico de laboratorio nos va a permitir la detección temprana vamos a tener una información de la dinámica de la infección y todo ello va a mejorar los programas de prevención y control de la enfermedad por supuesto siempre es muy importante tener una colaboración activa e intercambio de información entre los servicios veterinarios y el laboratorio ahora os voy a contar un poco los nuevos desarrollos que se están realizando algunos de ellos en diagnóstico principalmente centrándonos en tres puntos los test de campo el uso de líneas celulares establecidas para el heredamiento viral y los métodos de genotipado basados en múltiples loces los test de campo se están poniendo muy de moda porque permiten una respuesta rápida a los brotes y el control de la propagación de la peste porcina africana in situ en las zonas endémicas fundamentalmente se dividen en dos que son los ensayos de flujo lateral lo que se denomina lateral flow device y ensayos moleculares se están poniendo ahora mismo existen muchos nuevos desarrollos basados en la LAMP en el caso de los ensayos de flujo lateral la principal ventaja que tienen es que son muy ítiles en los ensayos de campo porque son muy fáciles de usar prácticamente no se requiere ningún tipo de entrenamiento y vamos a tener un resultado en aproximadamente 20 minutos en el caso de los ensayos moleculares presentan sobre todo las PCR portátiles y también las LAMP una alta sensibilidad y especificidad pero en este caso van a requerir más especialización y son más costosas en cuanto a los ensayos de flujo lateral aquí os he puesto en esta diapositiva y según un estudio y un informe que se hizo con la Organización Mundial de Sanidad Animal los principales ensayos de flujo lateral que existen comercialmente para la detección de anticuerpos vamos a tener el resultado entre 15 a 30 minutos eso necesita muy poco entrenamiento y normalmente van a tener una sensibilidad y una especificidad semejante a las técnicas de ELISA aunque si bien igual que pasa con los ensayos de flujo lateral de detección de antígeno se recomienda usarlos en paralelo con los ensayos de detección de antígeno la principal ventaja que tienen es que son muy rápidos muy fáciles de manejar y además comparados con el ELISA para el diagnóstico de campo van a ser vamos a obtener unos porcentajes de sensibilidad y especificidad totalmente adecuados para el diagnóstico en cuanto a la detección de antígeno aquí tenéis también los que más se utilizan en la actualidad que además están validados por organismos internacionales los ensayos de flujo lateral de la detección de antígenos como puede ser el de Ingenasa Bionot o PainCheck en este caso también al igual que los ensayos de detección de anticuerpos son muy rápidos no se necesita prácticamente entrenamiento pero aquí tenemos un inconveniente y el inconveniente es que como todos los ensayos de detección de antígenos lo mismo ocurre en el ELISA de antígenos tiene una baja sensibilidad en este caso son muy útiles cuando estamos luchando en el campo contra un brote es decir cuando el animal tiene directamente sintomatología clínica relacionada con peste porcina africana con una enfermedad hemorrágica ya que en ese momento es cuando va a tener más altos niveles de viremia o de carga viral nos va a servir mucho para la confirmación de un brote pero también se recomienda utilizarlos en paralelo con los ensayos de flujo lateral de detección de anticuerpos en cuanto a las técnicas de diagnóstico de campo relacionadas con el diagnóstico molecular en este caso podemos analizar cualquier tipo de muestras como todo tipo de PCR aquí en esta diapositiva lo que podéis ver es la comparativa de diferentes técnicas de campo como las LAM o las técnicas de PCR los equipos de PCR portátiles comparándolo con la técnica de PCR en tiempo real del laboratorio podemos analizar cualquier tipo de muestras presentan una alta sensibilidad y especificidad en este caso sí que se necesita que sean unas personas que hayan tenido una cierta capacitación el tiempo del análisis va a ser superior por supuesto que los ensayos de flujo lateral y el coste también va a ser mayor pero sobre todo una cosa que sí que quería indicar con este tipo de técnicas de diagnóstico molecular que ahora se están poniendo muy de moda porque efectivamente son muy útiles es que se necesitan más estudios de validación de campo estas técnicas son muy útiles en aquellos sitios donde no existen unos laboratorios bien equipados donde necesitamos llegar al sitio donde está el brote y hacer un diagnóstico rápido pero si existen unos laboratorios equipados en donde se puede realizar una PCR en tiempo real siempre va a seguir siendo la técnica de referencia porque nos permite un alto análisis de muestras podemos analizar un mayor número de muestras y sobre todo porque los ensayos de PCR en tiempo real que tenemos ahora mismo tanto los comerciales como los de la ONSA están perfectamente validados por todos los organismos internacionales analizando y los laboratorios nacionales analizando un gran número de muestras independientemente del genotipo que está circulando otro de los grandes desarrollos que se están haciendo y pero esto entra también dentro de las líneas futuras en el diagnóstico es el uso de líneas celulares establecidas para el aislamiento vial porque una de las grandes lagunas que ha existido con peste porcina africana y que existe todavía es que el aislamiento es lo que ha comentado también José Manuel para el desarrollo de las vacunas para realizar el aislamiento del virus necesitamos células de cultivos primarios monocitos macrófagos para obtener estos monocitos macrófagos es un procedimiento costoso necesitamos unas instalaciones de nivel de seguridad 3 necesitamos a gente que tenga una capacitación para realizarlo y además le quiere mucho tiempo muchos laboratorios no pueden realizar este tipo de diagnóstico debido a que no pueden obtener los cultivos primarios por eso se necesitan líneas celulares establecidas que nos permitan aislar al virus confirmar un brote y no solo confirmar un brote sino identificar también si un aislado es hemoabsorbente o no es hemoabsorbente recientemente se han realizado diferentes estudios con una línea celular que es derivada de un riñón de mono verde las MA104R esta línea celular nos permite identificar si un aislado es hemoabsorbente o no es hemoabsorbente y además permite aislar el virus directamente de muestras clínicas de campo esto es muy importante existen también otros tipos de células derivadas de macrófagos porcinos que en la actualidad se están utilizando diferentes grupos que son capaces de replicar de manera eficiente diferentes aislados del virus de la peste porcina africana aunque si bien no se ha demostrado su uso para aislar el virus directamente en muestras clínicas en este sentido se necesitan estudios adicionales para determinar si estos virus que estamos aislados en este tipo de células sufren modificaciones genéticas al realizar pases consecutivos y sobre todo ya visto desde un punto de vista del diagnóstico si nos llega una muestra si podemos analizarla directamente en este tipo de líneas celulares y no tenemos que utilizar los monocitos macrófagos esto está todavía como una de las principales líneas futuras de investigación aunque en los últimos años se han realizado grandes avances en este sentido otro punto fundamental son los métodos de genotipado solo os he puesto esta diapositiva pero esto ha sido una de las grandes controversias en los últimos tiempos donde el genotipo 2 está circulando ¿por qué? porque no existe un método internacional de genotipado del virus de la peste porcina africana existe un método de genotipado pero no de subtipado perdón un método de genotipado existe que es el que se basa en la proteína P72 esa pequeña porción del genoma del virus que os he indicado al principio sin embargo cuando un genotipo ya está circulando en una determinada región o en una determinada zona como habéis visto en los mapas que os he puesto al principio es muy difícil establecer el origen de los brotes utilizando la proteína P72 ya que los virus presentan una alta homología en la secuencia se necesita un método de subtipado que nos permita identificar aquellos aislados dentro de un mismo genotipo este estudio reciente describe un método de subtipado que está basado en el análisis de múltiples regiones del genoma en concreto 6 y permite identificar hasta 24 subtipos diferentes dentro del genotipo 2 esto es muy útil porque nos permite identificar el origen de los brotes sin embargo se debe realizar un esfuerzo internacional para implementar un método estandarizado a nivel internacional y tener los mismos datos de todas las regiones se tiene mucha información de los virus que están circulando por ejemplo en Europa se tiene información de los virus que están circulando en China pero hay otras muchas regiones que no se tiene ningún tipo de información de los virus que están circulando desde un punto de vista genético ¿por qué? porque no existe un método internacional para el subtipado dentro del genotipo 2 es muy importante la implementación en los laboratorios nacionales de referencia en general todos los nuevos desastros que se están realizando en diagnóstico y en los que se ha avanzado muchísimo en los últimos años no solo con los test de escampo también con el uso de nuestras alternativas como he mostrado anteriormente o los métodos de genotipado necesitan estudios de validación a nivel internacional y esto lo quiero volver a decir a lo mejor ya lo he comentado varias veces porque muchas veces el hecho de que haya una publicación o que se esté realizando un kit comercial o se esté implementando un kit comercial se realiza con un número muy bajo de muestras para que un método se considere validado tiene que ser a nivel internacional para lo que se requiere una cooperación entre los laboratorios nacionales y los laboratorios internacionales de referencia ¿qué es lo que está fallando? entonces tenemos unos métodos de diagnóstico perfectamente validados por supuesto todavía no tenemos la vacuna y lo que tenemos es que la peste porcina africana es la pandemia de la sanidad animal pues lo que está fallando y lo que nosotros consideramos que ha fallado a lo largo de estos años desde su entrada en el 2007 en Georgia es que el virus y la enfermedad se han subestimado ¿por qué? porque peste porcina africana es peste porcina africana siempre en África en Europa en Asia y en América independientemente del genotipo que está circulando el genotipo 2 es un concepto genético y africana es peste porcina africana siempre siempre va a existir una tendencia hacia la endemicidad del virus si no se controla en sus primeras etapas es una enfermedad muy compleja vamos a tener diferentes virus circulando en las áreas afectadas y vuelvo a recargarlo da igual el genotipo que exista el virus va a evolucionar a cepas menos virulentas que van a inducir signos clínicos inespecíficos y van a dificultar el reconocimiento de la enfermedad en el campo no podemos subestimar el papel de los animales seropositivos y supervivientes esto se desconoce y se está subestimando la detección temprana es fundamental para el control de la enfermedad y para eso tenemos que conocer tanto el virus circulante como la enfermedad que inducen esos virus que están circulando en una determinada región estamos detrás de la enfermedad las estrategias de vigilancia adecuadas basadas en un diagnóstico adecuado son esenciales para controlar la enfermedad en las áreas afectadas hacer una PCR simplemente no es la solución tenemos que entender el virus la epidemiología y la dinámica de la infección en las zonas afectadas con una gran colaboración entre los servicios veterinarios entre los laboratorios regionales los laboratorios nacionales y los internacionales y por supuesto la vacuna de la peste porcina africana debido a la situación actual es más necesaria que nunca muchísimas gracias y bueno ya al final serán las preguntas como ha dicho Ángela y muchísimas gracias por vuestra atención y sobre todo a Bedila por la invitación muchísimas gracias Carmina super interesante como bien dices las preguntas al final y bueno pues voy a introducir a nuestra última panelista gracias Carmina voy a hacerte la pantalla también Tessa gracias buenas tardes y presento a nuestra última panelista la doctora que es Tessa Carrao estudió veterinario en la universidad de Murcia y en 2012 obtuvo una beca para estudiar en la universidad Justus Leibig no sé si lo he dicho o lo he pronunciado bien en Yesen Alemania durante su estancia en Yesen solicitó un periodo de prácticas en el instituto de parasitología de la misma universidad y desde entonces ha estado continuando con su carrera científica y siguió orientándose hacia la interacción entre patógeno operador y la epidemialogía de 2016 a 2021 terminó simultáneamente dos programas de doctorado uno en virología de insectos centrado en el uso de virus como pesticidas naturales y el segundo en epidemiología de parásitos castrointestinales en rumiantes silvestres de la Sierra de Cazorla en Andalucía España de este modo ha ampliado su experiencia investigadora en virología de insectos microbiología parasitología y epidemiología desde 2021 la doctora Tessa trabaja en el Frederick Loeffler Institute ubicado en la isla de Reims FLI o FLI en España focalizando su investigación en el desarrollo de vacunas contra la peste porcina africana así como su etería marquina y sin más muchas gracias Tessa te cedo el sonido y la pantalla muchas gracias pues muchas gracias por invitarme muchas gracias por la introducción estoy muy contenta de poder participar y de poder compartir un poco la experiencia voy a centrarme en la situación actual en Alemania espero no ser muy reiterativa con un término o con ciertas cosas que se han hablado anteriormente pero me parece que la presentación está enfocada lo suficiente como para hablar sobre nuevos términos y bueno pues mi idea es hablar sobre la clínica la patología y el diagnóstico pero sobre todo como nosotros en el diagnóstico en el laboratorio nacional de referencia estamos llevando esta enfermedad antes de nada obviamente se ha dicho varias veces es una enfermedad que ahora mismo desde 2007 se ha diseminado por toda Asia por toda Europa y Asia llegando hasta China con millones de animales que han sido sacrificados o se han muerto debido a la enfermedad y que es una pandemia olvidada que realmente cabe resaltar la importancia de que si no hubiésemos tenido una pandemia del coronavirus esta pandemia hubiese estado en las noticias todos los días y no hubiese sido tan dejada a segundo plano sin embargo muchos existen incluso estudios que nos dicen que puede existir un link entre la pandemia del coronavirus y la pandemia de la peste porcina africana la idea es que debido a que la pandemia de la peste porcina africana dejó la la posibilidad de alimentarse de porcino a muchos habitantes pasaron a alimentarse de otras fuentes cárnicas empezando unas nuevas enfermedades zoóticas como pudo ser el coronavirus si esto es verdad o no es verdad no lo sé pero existe o sea no se puede demostrar pero sí que podemos leerlo en varios artículos muy bien detallados este es uno de ellos lo recomiendo para la gente que tenga curiosidad sobre el tema que habla sobre todos los análisis y el spillover que pudo haber y la conexión entre ambas pandemias es decir la peste porcina africana es posible que esté teniendo tanta influencia a nivel mundial que haya incluso influenciado en nuestra salud a largo plazo y bueno muy brevemente voy a explicar por encima lo que ya se ha hablado la peste porcina africana es un virus de ADN muy grande que como se ha mencionado anteriormente pues al ser de ADN grande es muy estable en el medio ambiente por lo tanto es fácil la transmisión pues por cárnicos o diferentes contaminantes es un maestro de la de la infección del sistema inmune porque puede modularla y tampoco sabemos exactamente cómo funciona como ya ha explicado José Manuel también también es una enfermedad que en España en Alemania y bueno en toda Europa es de declaración obligatoria y que cursa una una clínica sistémica en cerdos domésticos y en jabalís y quiero hacer hincapié en estos dos animales porque no en todos los suidos cursa con esta enfermedad como ha mencionado José Manuel pues los facóqueros por ejemplo no tienen sintomatología tienen una enfermedad subclínica y incluso el ciclo de transmisión del virus es completamente diferente o puede ser diferente en ambas animales tenemos diferentes cursos de la enfermedad que pueden ser debido a pues cepas más o menos patógenas virulentas etcétera la letalidad es muy elevada pero también hay que hacer hincapié en que ninguna enfermedad mata al 100% de los animales por lo tanto siempre podemos encontrarlo incluso nosotros hemos visto en diferentes estudios animales que se usan incluso con cepas muy patógenas y en general vemos lesiones hemorrágicas pero las lesiones hemorrágicas también pueden deberse se pueden ver dependiendo de la cepa a la que estemos enfrentándonos voy a poner unos cuantos ejemplos en las siguientes diapositivas el patógeno original que de África está transmitido por garrapatas y por lo tanto está optimizado para su transmisión a través de sangre como ha mencionado anteriormente José Manuel pues se adhiere a los eritrocitos y esta es la mejor forma de infección y de transmisión de la enfermedad tenemos que dar gracias de que esa enfermedad no es zoonóxica no se han visto casos en humanos y si nosotros como estamos en contacto una vez al año siempre hacemos a todos nuestros doctorandos que se testeen para demostrar que no siguen anticuerpos porque tienen mucho miedo muchas veces debido a si van a infectarse o lo que sea no es zoonóxica así que por lo menos eso es una cosa muy buena a tener en cuenta de esta enfermedad la clínica en el cerdo doméstico es muy puede ser muy visualmente muy impactante los primeros síntomas o los primeros signos son como dice sus siglas en inglés son fiebres altas african swine fever y tenemos animales que debido a la fiebre lo cual es de esperar tienen disminución del movimiento de la alimentación no quieren moverse permanecen tumbados pues es algo completamente normal es unos síntomas bastante inespecíficos y que cualquier persona que haya tenido fiebre va a entender esta sintomatología puesto que nosotros mismos cuando tenemos fiebre pues tampoco queremos movernos ni queremos hacer nada más que estar tumbados en la cama pues los animales igual están en el establo hay mucho silencio estos pues son los primeros los cuatro a siete días luego tenemos algunos animales que desarrollan pues conjuntivitis y síntomas gastrointestinales diarreas vómitos etc y progresa a una letargia cada vez más acentuada y que se ve además más acentuada por el hecho de que los animales no se acercan a comer pues las está todo lleno de comida no hay forma de o sea hay que levantar los animales para que se muevan activamente esto me gustaría reiterarlo porque ha sido un debate que hemos tenido con los diferentes autoridades locales las diferentes granjas de la zona y es que se espera cien por cien esta última parte que hayan hemorragias que hayan hematomas etc y convulsiones sí se puede dar y se da de hecho pero no siempre y como se ve son síntomas que muchas veces son un poco inespecíficos podrían ser casi de otras enfermedades también comunes entonces nosotros estamos intentando que las diferentes granjas y los diferentes veterinarios por favor testeen peste porcina africana aunque no vean hemorragias o no vean estos últimos síntomas porque se han dado casos y sobre todo cuando además en nuestro caso en Alemania tenemos granjas que están rodeadas de de zonas con jabalís infectados entonces es bueno testar incluso aunque no sea una de libro aunque no hayan hemorragias de libro esto es una cosa que me gustaría simplemente hacer hincapié pero bueno en la clínica en el jabalí es muy parecida no hay prácticamente diferencia la única diferencia que podemos decir es que los jabalís son animales generalmente muy robustos y que se suelen dar los síntomas los signos un poco más a lo mejor leves o atrasados si el animal no está acostumbrado a las visitas del establo ellos se levantan cuando entra alguien etcétera y parece que estén mejor de lo que están pero en general tenemos exactamente los mismos síntomas tenemos en el campo la pérdida de timidez de desorientación y además hemos visto que en algunos casos los animales jóvenes parecen vivir algo más pero los hematomas los vómitos diarreas etcétera y sobre todo la fiebre alta la tenemos exactamente igual que en el doméstico la patología más común es las alteraciones en los ganglios linfáticos que están extremadamente desanguinolentes y edematizados no solamente los gastrohepáticos que son aquí el caso también tenemos por ejemplo renales se ven todos los traqueales en general pues tenemos este tipo de coloración y de aumento de los nodulos linfáticos en diferentes órganos tenemos también una zona básicamente bueno tenemos las edemas por ejemplo edemas aquí en la zona gastrohepática vemos edemas en las pelirrenales y sobre todo debido a las fiebres pero en general vemos como síntoma o sea como síntoma común en la patología ascitis tanto en jabalís como en domésticos las petequias en los pulmones en los riñones pueden variar de unas pocas petequias a muchísimas petequias a petequias multifocales petequias infartos renales etcétera también podemos encontrar infartos de miocardio edema pulmonar con que llega hasta la tráquea y en algunos casos vemos también petequias y hemorragias en los en sistema gastrointestinal nosotros podemos llegar a ver o hemos llegado a ver en algunos casos pero no es siempre la norma hemorragias cerebrales que están generalmente relacionadas también con animales que han sufrido síntomas neurológicos y que vemos que han tenido convulsiones etcétera esto es la típica patología que uno se encuentra en un animal con peste porcina africana en nuestro caso hemos visto unas alteraciones en el bazo que hacen que esté el bazo aumentado de tamaño pero esa fiabilidad del bazo que muchas veces se ha descrito en la literatura nosotros lo hemos visto en general en infecciones naturales las vemos en jabalís que hemos encontrado en el campo y que hemos traído cadáveres recién encontrados ahí sí vemos esos bazos de libro que están como friables que cuando uno los toca se deshacen cuando hacemos enfermedades experimentales los bazos están alterados pero no llegan a ese punto y bueno esta es la situación con la que nosotros empezamos en 2021 en Alemania y en Europa los puntos rojos son los cerdos domésticos y los azules son los casos en jabalís como se ve por ejemplo en Rumanía fue un país muy afectado por la enfermedad en cerdo doméstico comparado con otros países de Europa en este caso se debe o se especula que se debe a que son granjas muy pequeñitas más o menos familiares y que sobre todo el gobierno tampoco ofrecía una compensación cuando había una notificación de la enfermedad entonces lo que pasó fue que cuando los animales empezaban a tener un poco de fiebre los ganaderos decidían sacrificarlos y venderlos en el mercado y debido a la forma de la explotación pues esa carne se daba a otros animales y al final pues una cadena sin fin y eso se cambió se hicieron las compensaciones a los ganaderos se instauró una bioseguridad un poco mayor y al año siguiente se desnotó una disminución significativa centrándonos en Alemania pues vemos que desde 2020 que fue cuando se notificó la enfermedad en la región de Brandenburgo hasta 2021 pues había progresado sobre todo pues en la frontera con Polonia aunque tenemos en Mekkerburg for Pommen aquí donde nosotros estamos el instituto donde yo trabajo está aquí pues aquí justo en la región pues hemos tenido también casos casos en cerdos domésticos y también en Sajonia en 2022 la situación cambió un poco los casos seguían aumentando hasta ahora hay en total unos 6.000 casos notificados en Jabalí desde 2020 y ahora mismo la situación en 2023 perdón que está mal la fecha es un poco mejor se han conseguido controlar los ciertos Lenda ciertos comunidades autónomas han conseguido controlar las incursiones continuadas desde Polonia pero seguimos viendo casos activos sobre todo en Baja Sajonia y en lo que viene a ser Brandenburg y bueno pues esto me hace querer explicar un poco sobre el control de la enfermedad cuando tenemos la situación como la que estoy hablando aquí en la que tenemos lo que se llaman entradas en oleadas es esto nosotros tenemos la frontera y no dejan de entrar animales infectados una y otra vez sin embargo existen lo que se llaman las enfermedades las infecciones puntuales las que son controladas que un ejemplo el ejemplo más fácil y mejor son los que tenemos en las granjas de domésticos porque es un enclave cerrado con animales donde si se detecta la enfermedad se hace un sacrificio de todos los animales se ponen medidas de bioseguridad se hace una limpieza un saneamiento de la granja y es muy fácil de controlar es decir el gran miedo que se tiene en realidad por lo menos en esta zona no es a las infecciones en granjas domésticas es a las infecciones que se encuentran en los animales silvestres porque ahí sí que no podemos hacer un control de la bioseguridad alto y evitar los contactos y cortar todo el transporte eso solo podemos hacerlo en las granjas de domésticos por lo tanto hay que tener cuidado hay que tener de verdad con alta bioseguridad pero hay que saber que si se toman las medidas correctas un outbreak en una granja va a ser muy fácil de controlar y muy rápido comparado con otras situaciones ¿qué otras situaciones que tenemos? bueno pues tenemos esta situación esto es muy difícil de controlar son jabalís esta foto la tomó Sandra este año pasado en Génova jabalís que se acercan a las ciudades bueno no es que se acercen es que viven en las ciudades y la gente lo ve súper divertido y les da de comer y ahí sí que tenemos un problema porque ni sabemos con qué se está dando de comer ni de dónde está sacando la gente la alimentación para darles entonces cuando hay un animal infectado no podemos vallar una ciudad y poner un francotirador y matar todos los cerdos entonces estas son situaciones que de verdad hay que evitar y que intentar enseñar a la gente por favor no debemos de comer a los animales silvestres porque se pueden hacer catástrofes otro problema de control es en las granjas familiares o muy pequeñitas donde los animales pueden estar en contacto con animales silvestres en Alemania este tipo de granjas son hasta ahora las que más se han infectado explotaciones masivas hemos tenido se han controlado muy rápidas pero infecciones en granjas así más de familiares con 10 animales cosas así es lo que más hemos visto porque los animales están en contacto bueno no sabemos exactamente cómo hay vallas etcétera no podemos decir exactamente cómo pero están más en contacto con el exterior y luego tenemos otras dos situaciones la que tenemos actual que son los animales silvestres que simplemente pues están siendo infectados por la peste porcina africana y que tenemos que controlar su desarrollo y los animales los otros suidos que no hay que olvidar que no solamente tenemos cerdos y jabalís en Europa en los zoológicos también tenemos otros suidos que están encima muchos de ellos en peligro de extinción y que son susceptibles a la enfermedad todo esto en verdad se tiene que arreglar mediante la información a la gente la ayuda de los agricultores y los ganaderos que notifiquen los cadáveres que hay en el campo o que han visto alguna cosa que pueda ser indicios de un caso nuevo nuevas leyes que prevengan este tipo de situaciones y obviamente los servicios veterinarios que están ayudando y apoyando a que el diagnóstico se haga bien a que no se haya una expansión de la enfermedad etcétera y bueno quería poner dos ejemplos de incursiones puntuales que se han resuelto en Europa una de ellas ha sido en República Checa y la otra en Bélgica en ambos casos hemos tenido exactamente lo mismo que aquí pero a nivel de un país porque no existía un flujo continuo de animales infectados que pasasen la frontera se encontraron animales se hicieron vallados de diferentes zonas restringiendo el acceso de ciertas de otros animales a esas a esas zonas habiendo cazas o sea cazadores especializados en jabalís buscando extensivamente los cadáveres retirándolos en el caso de Bélgica se sacó al ejército a las zonas para control se hizo se prohibió la caza para que no hubiese movimiento de animales de esta forma los animales permanecían en una zona y cazadores militares especializados se encargaron de controlar la población y al final en ambos casos se pudo controlar la infección o sea que se puede pero es muy tedioso y estamos hablando de un sistema que no es factible en todos los países porque estos dos países no tienen la misma orografía que pueda tener España España no podemos vallar una cordillera tan fácilmente y decir bueno pues ahora sacamos al ejército a controlar a jabalís o sea se tiene que dar unas condiciones también geográficas del país y bueno este año también se ha visto que se ha detectado hace relativamente poco otra vez la peste porcina africana en Italia se especuló si era genotipo 1 si venía de Cerdeña entre parte de mi de mi de mi proyecto estuvimos estudiando el origen del virus y pudimos descartar el origen de Cerdeña y pudimos descartar un origen alemán o sea que se trata de una cepa de una nueva incursión que no sabemos cuál ha sido su origen pero no viene ni de Alemania ni de Cerdeña lo cual tampoco ha de extrañarnos porque esto es Italia que estas situaciones las tenemos igual en Barcelona y demás que yo cuando estuve en Barcelona haciendo un intercambio flipaba en colores de ver los jabalís bajar por las noches al parque y la gente les daba de comer entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque como he dicho no podemos poner francotiradores en las ciudades no podemos controlar las poblaciones no podemos cazarlos aquí es muy difícil si estos animales se infectan es muy difícil el control además la gente no lo ve no lo ve mal el darles de comer hay que encontrar un punto intermedio entre el conflicto para proteger a los animales y protegerlos también de las personas es muy complicado nosotros este debate con las autoridades alemanas lo tenemos constantemente porque una forma de control que se ha sugerido y que se está haciendo en diferentes lenda aquí en diferentes comunidades es el utilizar jaulas para atrapar a los jabalís y sacrificarlos in situ en estas trampas pero claro esta no es la forma en la que trabajan los 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 cazadores y lo puedo entender porque es una forma muy fuerte de sacrificio de animales silvestres los animales están enjaulados tienes que ser muy rápido porque una vez que cierran las puertas los animales se ponen muy nerviosos se ponen a correr no saben dónde están y tiene que ir una persona y sacrificarlos muy rápidamente y estas son las dos tipos de jaulas que se utilizan en el norte en Brandenburgo pero tenemos manifestaciones y tenemos muchos conflictos porque los propios cazadores están en contra de este sistema de control de jabalís pero es que hay que buscar hay que encontrar una solución que proteja a todos o sea tenemos que proteger a los jabalís pero también tenemos que controlar la infección y no es tan fácil encontrar un punto en común para todos pero bueno esto es uno de los ejemplos que estamos utilizando y una vez más quería poner en hincapié la forma de entrada constante de la enfermedad esto es en el año pasado tenemos en azul los jabalís en rojo los cerdos domésticos en Alemania y luego en amarillo tenemos los jabalís los casos aislados en jabalís y en morado las incursiones las encontradas en en domésticos y si hay algunos pocos fuera de la frontera pero en general se conservan todos en la frontera es una situación muy complicada porque los lendas hacen mucho y aún así siguen entrando casos entonces lo que hemos decidido lo que se han decidido hacer es utilizar el sistema checo y belga para evitar para controlar el movimiento de estos animales entonces se hacen vallados por zonas de restricción con lo que se llaman zonas de riesgo mayor tenemos riesgo 1 riesgo 2 riesgo 3 que es pues cuando se han visto animales por ejemplo positivos a la PCR los que hemos visto que han sido positivos a la PCR y a la serología o donde hemos visto que ya no hay animales ni positivos ni a la serología ni a la PCR y así tenemos diferentes ratios de acción donde los cazadores y los militares tienen que actuar se utilizan diferentes tipos de verjas de zanjas y se intenta explicar a la población lo que está pasando y por qué hay ese vallado aquí he puesto una serie de diferentes vallados este por ejemplo es el vallado que se utilizó por la Comisión Europea que es los vallados pueden ir de un metro metro y medio a dos metros que eso también ha sido mucho conflicto puesto que los jabalís cuando quieren saltan los vallados pero en este caso cuando ellos encuentran una valla aunque sea pequeña ellos la ven y simplemente pues no saltan porque es más fácil simplemente darse la vuelta entonces sí que funciona pero bueno este por ejemplo es en la isla de Úsedón aquí al lado de donde estamos al lado de la isla de Rims y por supuesto está siempre cada tramo de valla está avisado lo que es y por qué está esa valla para que la gente entienda lo que hay el problema es que tenemos este tipo de situaciones también esta foto dio la vuelta a Alemania fue foco de muchas discusiones de manifestaciones y tiene razón ni sentido y es que hubo una riada subió el nivel del agua y los animales intentaron huir pero se encontraron con las vallas que estaban ahí para restringir el acceso de los jabalís y se murieron se quedaron ahorcados en las verjas y se murieron esos animales entonces estamos viendo que esta medida tiene una influencia no solamente sobre los jabalís sino contra toda la fauna silvestre animales que quedan atrapados corta las vías naturales de movimiento de los otros animales y obviamente las vallas son un medio de control pero no son el remedio universal y eso se sabe y es lo que se está discutiendo ahora hasta cuánto tiempo vamos a tener que usar estas vallas y cuánta influencia tienen sobre la fauna silvestre llegó hasta tal punto esta discusión que se llevó a juicio y perdimos perdió el gobierno el grupo contra la enfermedad infecciosa porque se declararon que las vallas son ilegales pero por otro lado la EPSA nos dice que el vallado es una forma de zona blanca proactiva y que evita la propagación de la enfermedad entonces estamos en este momento donde se tienen que utilizar este tipo de situaciones para abrir debate y buscar de verdad nuevas formas que no hagan daño a la fauna porque tienen que haber estas soluciones existen seguro pero hasta ahora no se han aplicado y aunque sea doloroso creo que está bien que se abre y que pase esto porque realmente las vallas hacen mucho daño a la fauna y esto es algo que nosotros queremos hacer hincapié siempre en nuestras presentaciones que el vallado es una ayuda pero no solo tiene una influencia sobre los jabalís sino sobre otros animales bueno la situación actual gracias a muchísimas medidas que se han tomado es mucho mejor los casos activos en los últimos 30 días que son los azules han disminuido y solo se mantienen en la zona de safonia y el resto de lenda han conseguido o están consiguiendo mantener la enfermedad sin embargo este se le están en mayo vamos a ver qué pasa porque en verano siempre suben los pocos siempre suben los picos pero por ahora tienen muy buen muy buen comienzo eso significa que ya no solo las vallas sino la caza el testear los animales recogida de cadáveres enseñar a la población etcétera son medidas que de verdad están funcionando y bueno hemos hablado del diagnóstico no quiero poner mucho por encima de hablar mucho más de lo que ya se ha hablado yo quería focalizarme en la pregunta que más nos hacen que es si hay diferencias en el diagnóstico entre jabalís y cerdos no, no las hay o sea aquí vemos diferentes matrices sangre suero bazo tonsilas nodulos linfáticos médula ósea pulmón hígado y riñones y no hay diferencias entre jabalís y cerdos domésticos todas las muestras cuando el animal es positivo saben positivas por igual sin embargo si hay una diferencia en la calidad de la de la muestra que eso sí que interfiere en el diagnóstico porque no es lo mismo tener un cadáver fresco de un cerdo o de un jabalí que tener esto que es un jabalí a medio comer o en descomposición que se encuentra en el monte congelado a veces solo tenemos huesos otras veces tenemos animales ya en fase de descomposición avanzada y eso hace que las muestras no tengan una calidad tan buena como por ejemplo las muestras que obtenemos en un animal recién sacrificado entonces en esos casos nosotros repetimos variadamente de las PCR a veces pues cuando nos dan huesos pues obviamente no podemos hacer serologías y digamos que actuamos con lo que tenemos en cuenta pero el virus es tan estable que si el animal era positivo sale positivo y esto lo optimizamos para una pregunta que se hacía muy en común cuando encontramos animales que no hay un órgano que podamos mostrar que mandamos pues mandamos hisopos hisopos con cualquier cosa que tenga un poco de sangre o sea cogemos un hisopo y pues si tenemos un órgano que está más o menos sanguinolento se pasa y ya está porque como vemos la sangre es el gold estándar y los nódulos linfáticos también se pueden usar y no vemos diferencias en resultados positivos en diferentes marcas si hay diferencias entre ellas en cuanto a copias del genoma pueden salir más o menos altas pero si la muestra es positiva va a ser positiva independientemente de la marca de hisopo que estemos utilizando entonces nosotros a las autoridades les hemos dejado les dejan el laboratorio nacional de referencia les deja escoger los hisopos que más les convienen y cada uno pues nos manda de una de una marca y siempre siempre sale positivo cuando el animal era positivo los lateral flow devices son unas tecnologías que basadas en inmuno E6 que están ahora mismo son una de las que tienen más potencial nosotros hicimos un primer estudio hace unos años con ingenasa y tuvimos unos resultados un poco no es muy específicos ya que veíamos muestras con CT bajo que nos daban negativo que después de congelar y descongelar pues si salían positivos pero es verdad que es una tecnología que está avanzando y que con los años se está yendo se ve un avance bastante alto y el último ensayo que hemos hecho hemos visto una sensibilidad bastante alta para muestras incluso con CT mayor de 30 obviamente es difícil sobre todo nosotros hicimos las pruebas con las muestras de diagnóstico que obviamente no son las muestras en mejor estado del mundo porque son las que nos llegan y aún así teníamos una detección bastante alta lo cual es muy prometedor para el futuro para cuando los cazadores o la gente sobre todo los cazadores encuentran un cadáver y hacen un test preliminar en el campo igualmente esa muestra se va a mandar al laboratorio de referencia para su confirmación porque este test no va a confirmar el positivo pero si va a dar una orientación sobre cómo tratar esta muestra lo cual es muy prometedor y bueno una cosa que me parece muy interesante que quería volver a o que quería explicar aquí es la situación de las diferentes bueno de los lineajes que hemos encontrado de peste porcina en en Alemania nuestra obviamente es genotipo 2 y es en más de más absorción pero hemos visto que en las diferentes comunidades estos son diferentes regiones dentro de la comunidad autónoma vemos que hay unas variantes del virus diferentes por ejemplo vemos que en Sajonia tenemos la variante 4 luego tenemos en Oda Spray o en Spray ese que está aquí Frankfurt Oda tenemos la variante 2 tenemos la variante 3 en Merkish Oda Land en Ocamar Barnum en el norte y esto lo hemos podido describir mediante Taylor PCR y Sandler Sequencing y una cosa muy curiosa o para lo que nos ha ayudado mucho es para discriminar de dónde vienen los focos en en granjas de domésticos por ejemplo aquí este pentágono amarillo dice que en estas dos granjas se encontró la misma variante que en la población de jabalís circundante lo cual nos está diciendo que esta infección está relacionada que no viene del sur por ejemplo viene de la zona y es una forma para nosotros de enseguida dar una información a las autoridades y a las granjas de más o menos cuál ha podido ser la vía de entrada de esta infección de qué es lo que hay que hacer o qué es lo que tendríamos que controlar en el futuro y nos enseña también a discriminar pues si es una entrada por ejemplo de un virus que puede venir del extranjero o si es un virus local de la zona nosotros ahora mismo estamos estudiando los diferentes fenotipos en experimentos animales y hemos visto que hay diferencias se publicó un artículo sobre el tema en jabalís por mi compañera Julia Selle que habla sobre esto pero no me voy a adentrar más en el detalle me gustaría dar unas últimas diapositivas sobre cuáles son los nuevos retos y cuáles son las preguntas que nos quedan abiertas y que nosotros ahora mismo estamos intentando resolver pues una de las preguntas es qué hacemos con los campos donde de cultivo donde han muerto jabalís y todo lo que vienen a ser pues los maízales etcétera están contaminados con sangre de animales infectados cómo es destable y cuál es y cómo debemos tratar estos productos agrícolas porque es una de las trabas Alemania ha tenido muchos problemas ahora para la exportación de productos debido a la entrada de peste porcina africana lo cual ha hecho una mella enorme en el sector ganadero porcino y en el de agricultura debido a estas preguntas entonces nosotros estamos ahora evaluando cómo de peligrosas son esas estas diferentes productos agrícolas contaminados pero lo que sí que sabemos y se ha hablado es que no es tan fácil infectar un animal con peste porcina africana aunque parezca que sí y es que diferentes estudios han enseñado que hay incluso con dosis infectivas muy bajas puedes infectar al animal y luego puedes haberse hay casos en los que se han infectado con dosis infectivas muy altas y no ha pasado nada y nosotros tuvimos este problema el año pasado intentamos infectar cuatro berracos y no lo conseguimos de la fía en la forma o en un asalto tuvimos que repetir la infección de forma intramuscular por lo tanto hasta qué punto es infeccioso por ejemplo el maíz contaminado pues tenemos que debatirlo tanto en la forma de infección de la enfermedad como la infección que queda en estos productos agrícolas luego como he mencionado anteriormente en general se ve un pico todos los años en verano de animales infectados esto lo hemos visto en diferentes países y siempre hay más casos en verano en realidad es algo relativamente común los animales buscan agua buscan comida y están más en contacto entre ellos y por lo tanto hay más posibilidades de que se infecten entre ellos sin embargo la pregunta es si además de estos contactos esporádicos que hay debido a las sequías a la falta de comida etcétera ¿juegan algún rol los artrópodos europeos? sabemos que en España por ejemplo sí que hay orientadorus pero en Alemania no y aún así tenemos estos picos en toda Europa ¿es que existe alguna forma de transmisión entre garrapatas autóctonas o moscas y la enfermedad? bueno pues hay diferentes estudios que hablan de diferentes resultados pues en algunos se ha visto que sí que se puede aislar peste porcina africana en moscas en las moscas de los establos otros dicen que no que no hay forma de que estos artrópodos transmitan la enfermedad otros estudios vuelven a reactivar el tema y dicen que tampoco pero bueno es uno de los estudios que nosotros estamos llevando ahora a cabo estamos haciéndolo con excelentes artrópodos comúnmente que se encuentran en los establos o que se encuentran en la naturaleza y estamos viniendo a ver si podemos infectarlos y si se encuentra la enfermedad los resultados los podremos compartir a finales de este año como he dicho anteriormente no cabe olvidar por favor que no existen solamente jabalís y cerdos domésticos en Europa y ni en otras partes del mundo existen otros suidos que además están en peligro de extinción y que están amenazados por la peste porcina africana entonces es muy importante no alimentar a los animales silvestres da igual lo que sean si son jabalís o son otras especies porque podemos ponerlos aún más en peligro de lo que ya tienen y bueno ya aquí quería dar unas muy breves pinceladas sobre las vacunas porque sabía que mis compañeros iban a hablar sobre las vacunas entonces no quiero hablar más de lo que toca simplemente lo que se ha mencionado ya y es que se desconoce la biología de la infección y de la inmunidad el virus pues es muy complejo tiene muchas proteínas y hay muy pocas diferencias entre animales rudos letales en cuanto a anticuerpos que se puedan encontrar o sea es algo que hasta ahora sigue siendo unas incógnitas y que los mutantes de elección son los que ahora mismo están siendo los más prometedores entonces debemos tener en cuenta cómo se va a tratar la seguridad de estas vacunas vivas puesto que son vacunas muy novedosas que nunca se han utilizado hasta ahora y que se van a tener que usar porque es lo que está funcionando pero hay que debatir sobre la seguridad y me gustaría también decir hincapié de que la vacuna es una herramienta y no la estrategia de control que otros países han controlado la enfermedad sin vacunas entre ellos España ya una vez controla la enfermedad sin vacunas pero las vacunas son importantes para como una estrategia de control existen múltiples candidatos sobre diferentes mutantes de elección que han sido desarrollados por muchos grupos a nivel mundial hasta ahora la i177L es una de las que más prometen a pesar de que no es la única y espero que no sea la única y es la que el problema que tiene es que no se puede producir en líneas permanentes se tiene que producir en animales y eso es un riesgo que por ejemplo en Europa no se permite su comercialización debido a eso y otros motivos entonces bueno pues también ha tenido mucha controversia puesto que la vacunación de animales con esta vacuna tuvo una alta mortalidad en ciertas zonas de Vietnam posteriormente se discutió y se habló sobre que la campaña de vacunación no se estaba llevando como tenía que llevarse se estaban vacunando granjas con animales infectados ya de peste porcina africana o que tenían otras infecciones la vacuna estaba prescrita para animales de 8 a 12 semanas y se estaban vacunando animales más jóvenes o más adultos por lo tanto todas estas cosas que hicieron que la vacuna fuese retirada luego volvió a aceptarse y se volvió a poner en el mercado de Vietnam pero sigue llevando a debate de que tenemos que ir con mucho cuidado con este tipo de vacunas que es lo que se está haciendo como se ha explicado y que bueno que obviamente las vamos a necesitar y las vamos a tener pero es importante siempre tener en cuenta que es una nueva forma de vacunar y bueno pues lo dicho la vacuna es una estrategia es una parte de la estrategia de prevención pero no es la única y no debería serlo tenemos que tener en cuenta otras enfermedades como la peste porcina clásica y como se utiliza esta vacunación y que las vacunas nunca van a sustituir la necesidad de tener una alta bioseguridad en la granja con un cambio en el comportamiento y con una mejora de la gestión de los animales y la enfermedad de sacrificio o sea lo que nosotros vemos en Alemania es que la bioseguridad es algo que va a prevenir enfermedades y la diseminación de la enfermedad en la granja de una forma espectacular hemos visto un caso en el que tuvimos una granja infectada estaba dividida en cinco departamentos los animales del departamento tres estaban todos positivos y los demás animales de toda la granja fueron negativos lo que nos demuestra que si hay una buena bioseguridad en la granja incluso aunque tengas una enfermedad una infección activa en la granja no se va a pasar a los diferentes departamentos y eso es algo que no hay que olvidar ni tenemos que intentar sustituir con una vacuna sino que hay que complementarlo con la vacuna y bueno son vacunas de S4 y el challenge más grande es la vacunación con cebo de los jabalís aunque ya ha dicho José Manuel que ellos están desarrollando y es un gusto poder escuchar esas noticias porque de verdad que esta es una parte que es muy difícil y hay que reconocer la valía de grupos que trabajen realizando este tipo de estudios y siempre tener la pregunta en la cabeza de cómo de perfecta tiene que ser la vacuna porque tampoco hace falta que por ejemplo tenemos las vacunas de otras enfermedades que a lo mejor no protegen tantísimo pero ayudan entonces aunque una vacuna tenga una protección menor al 100% es algo muy valioso y que no tenemos que alcanzar 100% en la perfección siempre que la vacuna proteja un porcentaje alto de la población y sea segura para el resto y bueno para terminar esto es el laboratorio donde yo estoy trabajando y donde nosotros estamos desarrollando nuestras actividades la isla de Rims tenemos diferentes laboratorios de S4 zoonóxico a S4 biológico como es nuestro caso S4 de animales que es un S2 en verdad no sé si estáis familiarizados con los diferentes niveles de bioseguridad pero los S2 es un lado cuando se trata con patógenos no zoonóxicos o no peligrosos y S4 en este caso es S4 animal que son enfermedades que pueden ser potencialmente peligrosas para el medio ambiente como por ejemplo este porcina africana para entrar está todo triplemente documentado uno tiene que primero bloquearse luego tiene que escribir en el libro de entrada y luego tenemos que documentar la entrada a través de las cabinas de presión negativa porque en el caso de que hubiera una fuga al haber presión negativa los patógenos se quedan en el laboratorio y no salen al medio exterior y estos son los laboratorios aquí trabajamos con fiebre actosa con peste de los pequeños rumiantes y con peste porcina africana tenemos que guardar cuarentenas de tres días después de trabajar aquí y obviamente está limitado el acceso tanto de trabajadores como de animales como de cualquier cosa que entre para evitar la salida de estos patógenos y bueno pues muchas gracias así es como se ve la isla aquí es donde trabajamos nosotros por si en la comestidad es un sitio maravilloso para venir de vacaciones no es mentira es un sitio muy bonito y nada yo quiero dar otra vez las gracias por habernos dado la oportunidad de dar esta charla y a todos vosotros por estar escuchándola si tenéis alguna pregunta por favor escribidla en el chat o podéis escribirnos por email a Sandra o a mí porque estaremos encantadas de responder a vuestras preguntas ay perdona que estaba estaba en silencio digo que muchísimas gracias por la charla TESA súper interesante la verdad es que muy muy bien sin duda bueno nos has costado el día de la situación actual en Alemania y la verdad es que a mí personalmente me ha gustado me ha gustado mucho paso no sé si Carmina y José Manuel estáis queréis poner la cámara yo no os veo no sé yo veo a TESA y a José Luis hola José Luis ya podemos detener la grabación y le pasamos a las preguntas que tenemos unas poquitas gracias gracias no sé no sé no sé no sé no sé